¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vemos ahí a Arne que quiere entrar pero no entra. Lo pongo así sin cámara porque... O sea, es que estoy malita, perdonadme todos, pero estoy malita y no tengo cara de mostrarme en ninguna parte. Sí, lo que pasa es que ahora lo tenemos que repetir 17 veces mientras que van entrando. Bueno. Igual que me pasa con lo del cuello, ¿eh? Yo creo que en 3 o 4 días ya se irán enterando, pero bueno. Ah, sí, no, yo el primer día que te vi dije, este se voltó loco, ¿qué le pasa? No, pues... Luego ya pillé la dinámica, ¿sabes? No, no, pero por ahí anda la cosa porque precisamente me quiero hacer aquí el nombre de mi hija, o sea, que tampoco voy muy desencaminado. Y que estás practicando a ver cómo queda o qué. Sí, o sea, fue la tontería de ponerme el nombre aquí... En el cuello duele, ¿eh? Sí, pero igual que mucho bueno y en el lateral aquí, en los dos laterales... Sí, en las costillas también, sí. Eso era la muerte a pellizco. Pero que ahí fue donde se me ocurrió cuando me... Claro, yo me hago la probatura con el... Con el... Esto de los ojos, de pintar los ojos. Ahí hice la probatura y dije... Ostras, ¿y por qué no pongo las iniciales cuando me donen 5 euros? O una membresía y ahí empezó la cosa, ¿no? Sí, fue bien. Fue todo muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Estamos aquí... Amparo va a tardar un poquito más en venir, pero prometió venir. Si no, pues, bueno, le echamos la bulla luego, ¿vale? Se viene para afuera, fuera. Está de reunión y eso, pero bueno, intentará estar aquí lo antes posible. No sabemos si con compañía a los laterales porque como está hoy muy reunida, a lo mejor viene con más gente, pero bueno. Bueno, nos da la sorpresa. Perfecto. Yo ya le he dicho con quien esté que puede entrar sin ningún tipo de problema. Está con Juan. No, bueno, está con más gente, está con Actualities también, está con Pilar. Con Pilar, con Pilar. Sí, con Pilar también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Aparte de Alacne, que la llava regulí. Yo enferma, pero... Ya le he pegado, le he pegado a Alacne. Yo ya le he pegado todo lo malo que yo he estado se lo he pegado a Alacne. ¿Tienes puesta la calefacción, Cari? ¿O es que estas mangas cortas te gustan? ¿Qué piensas tú que tengo yo calefacción aquí? Soy un calefactor. Pero llevas mangas cortas, ¿no? No, que va, es de esa larga. Lo que pasa es que me la he remangado. Me encanta, me encanta que te vi el otro día en un directo que dice que, Cari, ¿qué haces mangas cortas con el frío que haces? Y dice, uy, va, y va, y va, pero si estoy manga larga. Ya, no, pero me pongo el calefactor aquí. Ahora no lo tengo puesto y hace un calor a los 10 minutos que te cae. Yo le tengo calefacción, ojalá. ¿Sabes? Soy un pobre desgraciado, ¿sabes? Por eso tenía yo allí el borreguito puesto y eso. No, lo he pensado a veces, ¿eh? De poner calefacción en el acondicionado, pero porque con Rubén y tal, o sea, el Rubén saca, como tiene la empresa y tal, saca los productos más baratos, la mano de obra lo haríamos nosotros. Pero es que al final yo estoy de alquiler, tío, me sabe mal levantar aquí obra y tal. Ah, claro, claro. No, pero te pasa como a mí, estando de alquiler, es mejor algo que te puedas llevar luego a otro sitio. Exacto, tío. Sí, que lo otro puede llevar. Y una obra no tiene sentido, tío. Claro, tío, y al final también tenemos suerte. A no ser que llegue yo en acuerdo de que se lo quedan ellos, lo compran ellos y tal. Eso, o sea, sí, pero qué decir, pero también me pasa como a ti, Enrique, que al final nosotros también aquí en Cataluña tienes tres semanas o un mes de frío, no tienes más. Es que la verdad, el arme a lo mejor sí que allí además más rasquilla, pero aquí es que, a ver, seamos sinceros, llevaba seis meses sin llover. Claro, pero porque tú estás en costa, entonces al final en la costa el ambiente es más templado. Claro, por eso te digo que ahora sí que lleva, ahora viene, nosotros tenemos más frío ahora que vienen los carnavales, la semana que viene son carnavales, que en diciembre. Hace más frío. Escucha, que yo en Nochevieja estaba en manga corta, ¿eh? Por eso te digo, si ya me lo dijo Axel, si en la concha estaba todo el mundo paseando en Nochevieja. Sí, sí, sí. Me imagino que para carnavales todos los amigos te pedirán, aquí yo déjame el disfraz aquel de no sé qué, de no sé cuál, como tú tienes 50 o 60, ¿no? No, yo no, yo no le dejo nada a nadie, esto está aquí privado. A mí en carnaval... Alquílalo, alquílalo. No, no, a ti quieres usar alquileres. Aquí en carnaval que ni me llamen, porque no me interesa el carnaval para nada. De hecho, soy de esos cascarrabias que dicen, ojalá que llueve y se jodan todos. O sea, no diga, eso... Eso es como si yo dijera que llueva en Semana Santa. Ah, broma, broma. Ah, fuera de broma. No, yo he desfilado en carnaval, ¿eh? De cinco años, yo he desfilado. Pero que no... ¿Qué desfrazas cada semana? ¿Qué coño vas a hacer al carnaval? Pero que, por ejemplo, este sábado hice directo yo en mi canal, por la noche, porque era el supa, bueno, la cena de collas, se juntaba todo... Claro, todos mis amigos, mi amiga y toda la peña, pues, estaban cenando en el carnaval y yo no fui, ni me interesa. O sea, como que ya paso ya, ¿sabes? De carnaval, a mí me interesa. A ver, cada uno tiene su gusto. Yo también vivo aquí, a lo mejor a la Semana Santa, pues, voy porque hay que ir, y se va a arreglar. Y escúchame una cosa, Enrique, y te digo una cosa. Si tú ves el carnaval, bueno, la gente que en el chat, si tú ves cómo se vive el carnaval aquí, la flipas. O sea, los carroceros se tiran todo el año haciendo carroza para competir, primer puesto, segundo puesto, puesta en escena, el mejor baile. O sea, es una puta locura lo que se vive aquí el carnaval. O sea, muy, muy loco. No, Maribel, que no, qué broma, Maribel, que salgan los niños y se lo pasen bien. Yo ya me lo he pasado. No, no, ya, escúchame, ya te han sacado el clip. No, no hay nada que hacer. No, a ver, sí, hombre, que se lo pasen bien los niños, hombre, que se lo pasen bien los niños. A ver, vívalo, vívalo a los niños. Como se suele decir, la primera respuesta es la que vale, ¿no? Bueno, vamos ahí entrando en materia. El tema moderadores, la propia Amparo, a ver si entra, a ver si entra. Hombre, se sintió un poco, no es que se sintiera aludida, es que estaban hablando de los moderadores y ella es moderadora, ¿no? Con lo cual, pues, se sintió bastante molesta, incluso le respondió a Diego Barrabal en Twitter, que demasiado complicado era, que hacían lo que podían y que, claro, a lo mejor él tampoco empatiza porque no tiene moderadores ni ha sido moderador, que nosotros sepamos. Y, claro, pues, es bastante complicado. Y, sobre todo, en un chat en el cual estamos hablando de 9.500 personas e incluso en el suyo, de 5.000, ¿no? Incluso a nosotros que en alguna ocasión hemos tenido 1.000 o 2.000 de vez en cuando, pues, hemos visto que, ostras, como el tema esté candente con 1.000 o 1.200 personas, la cosa va ligerita, ¿eh? Y no hay quien lo domine. Por muchos moderadores que tenga, a lo mejor 3 moderadores están pendientes del mismo y hay otros 3 con el contrario que se te van, ¿no? Yo hablo con el Diego, ¿eh? Por privado. Sí. Sobre ese tema. Y yo se lo he dicho, lo digo privado y se lo digo públicamente. O sea, por ejemplo, cuando se señala a los moderadores, yo ayer lo dije en el directo, que me dijo Loli Huerta, mandó un superchat, dice, Caris, no señales a Amparo. Pero yo no señalo a Amparo. Amparo estaba de moderadora. Pero los otros no sé cómo se llaman. Si supiera cómo son, oye, Paco. Claro, claro. Yo digo Amparo porque tengo confianza, pero yo lo que dije ayer fue que Amparo, que yo la conozco y sé que es una persona antipolémica, si Amparo ve, como dice Diego, porque dice que le atacaron mucho el tema de que sea alcohólico, eso es lo que dicen, ¿no? Pues yo sé que Amparo, si ve que, por ejemplo, Enrique 73... No, 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 el tema de alcohólico fue en su directo, no en el antipolémica. Bueno, 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 pero lo que te digo, bueno, pues da igual. Ah, dale, vale, porque yo no es de Antonio David, la verdad que no he visto ninguno, ¿eh? No, pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, Alane, que da igual, pues bueno, pues quitando eso, da igual lo que fuera, los ataques que Diego denuncia en su perfil, que yo sé que Amparo, pongo Amparo porque es la que conozco, Amparo ve que ponen eso 20 veces de que Diego es un capullo y a menos turno ha bloqueado, o sea, a menos turno es antipolémica, tía. Yo es que lo veo desde los dos lados, porque fuera parte de estar subida aquí arriba, la mayoría de las veces me toca estar abajo moderando, entonces... Yo ayer también hice un hilo, ¿vale? Y expliqué un poquito más o menos lo mismo que Mimi. Estamos un poco cansados también, o sea, en este caso no ha sido contra nosotras, o sea, lo que pasa que al final de alguna manera es como la gota que colma el vaso, ¿no? Estamos un poco cansados de que al final se nos culpabilice o se nos señale por cosas en las que o no tenemos que ver o no se empatiza con la labor que se hace a veces desde moderación. O sea, moderar un chat es mucho más difícil de lo que la gente cree. Cuanta más gente hay, más difícil. Si se tocan temas polémicos, más difícil todavía, porque si es un directo de risas, pues quizás es más fácil de llevar, porque es más difícil que tanta gente a tocar las narices. Pero si se está tocando un tema polémico, más todavía. Muchas veces en redes sociales somos los que nos llevamos la torta porque somos un poco la cara visible de ciertos canales, ¿no? La cosa es que yo pueda entender que a una persona vea que se le está insultando en un chat y se mosquee. ¿Lo puedo entender? Claro que lo puedo entender. Que esa persona debería ponerse en el lugar de... O sea, dejando aparte porque es que mucha gente se ha centrado en el conflicto entre Antonio David y Diego. Y es que son dos capítulos diferentes. O sea, por un lado está el tema Antonio David-Diego y por otro lado el señalamiento a los moderadores. De hecho, Alainez lo ha apuntado como dos temas distintos, porque una cosa es el tema de moderadores, que sí que es verdad que es un tema que deberíamos de hablar para aclarar cosas que se están diciendo tonterías, que incluso que si cobran, que si no cobran. Es decir, me gustaría aclarar todo este tipo de cosas que al menos a nuestro nivel, los nuestros que yo sepa no cobran y lo hacen por amor al arte. Al igual que cuando yo voy a vuestros canales, si soy moderador, pasa lo mismo, ¿no? Bueno, antes de nada, Marisa, gracias por hacerte miembro durante dos meses y muchísimas gracias a María José Solí por regalar cinco miembros. Me acabo de arañar todo el cuello con la M de Marisa y ahora me voy a arañar todo el cuello con la M porque se me ha roto la punta, pero es lo que hay. Y no tienes otro. Te voy a sacar punta. Escúchame, Alainez, Alainez, si alguna vez me ves pintándome el cuello, a ver, escribe por privado y dime, para. Hay confianza, Alainez, para que me digan, no hagas eso, Cari, por favor, al pavo. Escucha, ¿tú por qué tienes la barba? ¿Pero estarías deseando hacértelo? Lo que pasa es que tienes la barba. Te he visto con una cabeza de polla, ¿qué te voy a decir? No, pero yo lo que está haciendo Enrique el lado del cuello me lo hacía en los brazos y yo a veces me he hecho en los brazos. Por toncecito, has hecho lo mismo. Pero cuando eras joven, Enrique, ya estoy en un nivel, ya que no puedo hacer esas cosas. Es que sabes lo que pasa, la juventud es muy subjetiva. Pero qué juventud, mira, de verdad, Chad, por favor, ni juventud ni niño muerto. 2020, año de pandemia. Aquí el señorito se pintaba prácticamente el cuerpo entero y yo me pintaba pollas en la cara en uno. O sea, porque estábamos 24 o 7 metidos en la plataforma. Escúchame, al final dentro de... La pandemia nos hizo mejor personas. Totalmente. Dentro de lo que hacemos aquí, si le podemos meter un poquito de chispa, de gracia, de cosas que la gente, pues al final, está más motivada con este tema, pero bueno. No, sí, 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 sí. Mandarme bitum a mí que me voy a empezar a tatuar yo también la cara. Claro, claro. Mira, empieza con la tontería y al final acaba rico el cariño, gracias a mí. Bueno, a ver, a lo que iba. Eso, que estábamos diferenciando dos temas. Sí, o sea, estoy diferenciando dos temas, luego tocaré el otro, ¿vale? Pero respecto al tema moderadores, me gustaría que la audiencia empatizase un poco con lo difícil que es a veces controlar un chat cuando hay tanta gente y se está tocando un tema polémico, ¿vale? Es imposible leerlo todo, imposible. O sea, si Diego estaba viendo los 326 mensajes que puso, te aseguro que había otros 520 borrados. Claro, eso lo que dije yo ayer. Pero no se da para todo. Y más porque había diferentes frentes, porque entran las fucsias a tocar las narices, cuando se toca el tema de Marta hay gente que no le gusta. Y también hay insultos hacia Antonio David y hacia Marta. Luego aparte se juntó con lo de Diego, se hace un cúmulo de 800.000 cosas. Entonces, tanto para la audiencia como para los propios youtubers que a veces... O sea, sí que es cierto que la mayoría de las veces estamos agradecidos con los moderadores, pero creo que no somos conscientes de lo difícil que es a veces su trabajo y las tortas que se llevan en nuestro nombre. Porque a veces se las llevan. Entonces, un poquito de empatía y de pensar las cosas antes de señalar con el dedo. Por otro lado, y aquí viene mi regañina, que lo siento si le sienta mal, pero es así. Diego es del pensamiento de que no quiere moderadores en su canal, porque lo ha dicho, que le parece censurar y que él quiere libertad de expresión. Entonces, me parece un poco incoherente el decir yo no quiero moderadores en mi canal. Si aparece alguien que molesta, simplemente se le ignora o le bloqueáis para dejar de verle, que es como el icono del monito tapándose los ojos de si no lo estoy viendo, no está pasando, ¿sabes? Pero luego me molesta cuando en otro canal se hace lo mismo que yo estoy haciendo en el mío. Me parece un poco incoherente. Y lo último, y con esto termino. Ayer, en tu directo, Caris, Amparo te mandó un audio explicando su postura, ¿vale? Porque, claro, yo estoy hablando en mi nombre como moderadora y creo que hay muchos moderadores que sienten como yo, pero lógicamente yo no soy moderadora del canal de Antonea Viz. Amparo era una de las saludidas directas, ¿vale? De ese tuit. Ayer, Amparo, mandó un tuit, o sea, mandó un mensaje de audio explicando su postura. Diego estaba en el chat, ¿vale? Diego ayer tenía la oportunidad perfecta para decir, pues mira, Amparo, lo siento, en el momento de calentón vi esto, me sentó mal. Y en lugar de eso, optó por escribir mensajes en yo que sé qué idioma los estaba escribiendo y estar de vacío. En árabe. O sea, ayer me parece que tuvo la oportunidad perfecta para reconocer un poco que se le había ido la boca y no lo hizo. Entonces, me parece mal por su parte, lo tengo que decir. Pero, ¿puedo decir yo una cosa? Sí, sí, sí. A favor de Diego. Que yo creo que ayer Diego, o sea, no está en su casa actualmente, está trabajando fuera. Yo sé dónde está porque me pasó un vídeo, pero no lo voy a decir. Pero yo creo que también tiene todo su derecho de que si quiere pedir perdón, ya sabemos cómo funciona YouTube, él puede arrancar esta noche o mañana, cebar un poco, que vaya todo el mundo a su directo y luego pedir, si tiene que pedir perdón. A lo mejor el tío fue listo y dijo, vale, me he equivocado con Amparo, pero voy a cebar esto y el miércoles me voy a pegar un directazo y luego le pido perdón a Amparo. A ver, que si lo quiere hacer no su directo, me parece perfecto. Lo que pasa es que ayer creo que tenía la oportunidad perfecta porque tenía... Sí, pero ayer estaba como de medio cachondeo, estaba de broma, cachondeo. Yo creo que lo va a hacer así porque además él sabe perfectamente cómo van los tiempos y el silencio ahora mismo y el seguir escribiendo un poco a favor de lo que él sigue pensando o lo que él sigue haciendo, digamos que es seguir moviendo la vispero para que el día que haga directo, la gente no se lo espere y como que calme las cosas, ¿no? A ver, el community manager, como se llame, ¿vale? Que de hecho hemos hablado por privado porque yo en un vídeo había dicho que eran o un club de fans o algo así, no lo había confirmado, pero bueno, se sintieron un poco molesto, yo no tengo ningún problema, lo he rectificado en Twitter y le dije que lo iba a comentar aquí y aquí estoy comentándolo, que es community manager, ¿no? No sé exactamente, pero entiendo que es como que están contratados para hacer un poquito, ¿no? De dar información, de agitar un poquito e informar sobre los directos y estas cosas, me imagino que serán para eso, ¿no? Entonces, claro, más o menos ellos han intentado calmar un poco las aguas, ¿no? He visto en varios comentarios y evidentemente me he sumado a ello, que ojalá se arregle, que es una relación de 20 años, no de amistad, pero sí de cordialidad, que es una pena que una de las pocas personas que lo había estado defendiendo en esa causa, por motivos que no tienen nada que ver a Antonio David, pues se haya puesto ahí, se haya picado un poco con él. Entiendo que seguramente vaya a pedir disculpas y con respecto, para terminar, con respecto al tema de los moderadores, yo tengo mil bloqueados aproximadamente, ¿vale? Un día me iría a contarlo y a más o menos mil. Si yo esos mil no los hubiera bloqueado nunca, no tendría mil suscriptores más, seguramente tendría más de esos mil. ¿Por qué? Porque la gente sabe que yo bloqueo y aquí es absurdo venir. Con lo cual, incluso tendría hasta más de esos mil. Porque la gente vendría, por ejemplo, a directos como el de hoy, de varias comunidades, pero bueno, yo prefiero cada vez que veo algo y les tengo dicho a los moderadores lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que un inciso que quiero hacer, que aquí Maribel García está poniendo una frase muy buena, yo hice directo el sábado, que la verdad que fue una locura porque no había nadie conectado y había un montón de gente y te puedo decir una cosa, porque yo el sábado, el viernes, perdón, estuve comiendo con Rubén, cenando con Rubén, te puedo decir una cosa, Enrique Alarne, éramos dos mil trescientas personas el sábado por la noche y te puedo decir que en el mismo chat la gente, todo se contradecían. O sea, cada uno es de su madre, pero tú no puedes contradecirte y mentir. O sea, la gente diciendo, no, no, yo he estado en directo de Antonio David y ha dicho que hasta aquí veinticuatro horas no pueden reaccionar, pero es que luego venían cincuenta personas y decían, no, Antonio David ha dicho que, por favor, reaccionemos todo para que esto tenga repercusión. Y lo que está diciendo Maribel aquí, flipas de cómo puede ver una persona un directo y decirme a mí en mi directo, Caris, Antonio David ha exigido veinticuatro horas antes de reaccionar y luego otra persona dice que es mentira. No, no, llevas toda la razón. Llevas toda la razón. Es más, te voy a decir más. Yo me he visto tanto el directo de uno como el directo del otro. Bueno, las tres horas de música de Diego me las salté, no te voy a mentir. Pero bueno, me he visto el directo de los dos para saber exactamente qué era lo que había pasado y llevas toda la razón en que cada persona decía una cosa diferente, pero te voy a ir a más. Hoy, en un vídeo de Hablando Claro, aún todavía había gente diciendo cosas totalmente diferentes a lo que en realidad se había dicho en el directo. Digo, esta señora ha visto un directo diferente al que yo he visto. Claro. Pero claro, esto es el segundo capítulo. O sea, ahora viene el conflicto entre Diego y Antonio y David, que aquí creo que los dos tienen parte de razón. Vale, voy a contestar, perdona un momentito a Silvia. Dice, Enrique, Antonio y David no ha dicho nada. ¿Por qué dice que se arreglen los dos? Vamos a ver, la bullita la lanzó por Diego. De hecho, cuando dijo, que lo veo bien, que no lo estoy diciendo como una crítica, Antonio David dijo, a ver si os esperáis a mañana os ha pasado para racionar. ¿Por qué? Pues porque el día anterior Diego estaba haciendo el directo y estaba poniendo el audio con una imagen de él estática y con el audio reaccionando. Enrique, 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 no saques conclusiones que ya sabes la semana pasada con tus conclusiones y lo que pasó, Enrique. No estoy hablando conclusiones, estoy hablando de lo que yo he visto. Sí, pero escúchame, pero el otro día Albert también dijo, oye, tú, a ver si dejáis de tocarme la polla y reaccionarás. Y tampoco iba por nadie en concreto. ¿Sabes lo que te digo? También lo dijo Albert la semana pasada. Y a ver, todo el chat estaba diciendo, eso va por Diego, clarísimamente, si era el único que había reaccionado y encima todavía no habían acabado el directo. Yo te digo una, sinceramente, yo no sé si va por Diego. Lo que pasa que, claro, aquí entramos en la fina línea de decir, o sea, ¿está permitido en la plataforma? ¿Está permitido? Sí, yo lo he dejado claro, que es lícito, que es lícito lo que hizo Diego. La única cuestión, que no es moral. Yo no lo haría, a ver, yo no lo haría, pero también te digo una cosa, lo que se está diciendo de que pinchó el directo de principio a fin, no es cierto. O sea, no puso extractos en ningún momento, dejó una imagen estática y sí que dio todos los titulares. O sea, digamos, destripo el directo entero, eso sí que es verdad. Sí, sí, sí. Joe Hunter, gracias. Diego Arrabal busca polémicas ficticias, igual que lo de tener un directo hasta las cuatro de la mañana para no decir nada. Lo de hoy hace gracia. Mañana se volverá en contra. A ver, yo te digo una cosa. Sí que sí. A ver, a los que están diciendo que Antonio Aviv no dijo nombre, que ya lo sé, pero a ver, no somos tontos, ¿no? Evidentemente iba por el único que había reaccionado. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, lo que dice Joe Hunter, que le mando un abrazo, que es muy simpático, muy gracioso en Twitter, que lo sigo. Lo de hoy hace gracia mañana, yo lo único que sé que Diego Arrabal cada vez pasa más, o sea, tuvo un momento de dos mil y ahora está en ocho mil, o sea, que cada vez va más. Y segundo, el tema de Antonio Aviv, yo sinceramente, como dice Alarne, no hay ninguna ley escrita. Lo que tú no puedes decir es, a ver si los youtubers reaccionáis para que esto tenga repercusión. Oye, pues reaccionaré cuando a mí me salga los cojones. Hablando en plata, tío, ¿sabes? O sea, y si Diego en ese momento está en directo, si al final no te va a quitar la visita, si es que Antonio Aviv el vídeo va a tener doscientas mil. Pero yo en esto sí te puedo responder algo que me pasó con Diego, ¿vale? Y lo ha dicho en mi directo de ayer y lo vuelvo a repetir hoy. A mí Diego en una ocasión, él sacó una exclusiva, te estoy hablando cuando yo hacía muchos vídeos sobre él al principio, porque oye, no tenía mucho contenido, me fiaba de él mucho y yo lo sacaba. Y una hora después, pues saqué, comenté una noticia suya, comenté una noticia suya de estos vídeos cortitos que él hacía de cinco o seis minutos. Oye, yo lo comenté y bueno, me lo hizo saber por Twitter. Le pedí disculpas, aunque no me había etiquetado, pero yo sabía que iba por mí y yo soy una persona que se ha asumido mis errores. Desde entonces no lo he hecho y siempre he esperado un tiempo prudencial porque es verdad que moralmente, aunque sea lícito, no está bien. Entonces, al final, él le estaba haciendo a Antonio David lo que él a mí me había asigido hace un año. Entonces no está bien. Claro que a ti nadie te tiene que decir, por supuesto, que llámese como se llame, ni Antonio David ni nadie te tiene que decir cuándo puedes reaccionar porque es lícito. Pero hombre, es moral, ¿no? Entonces, eso que aprendí yo precisamente con él, que no se lo haga él ahora a otro. Sacaron, sacaron el otro día, no sé si lo ha visto Alán en el Twitter, sacaron un directo de Antonio David hace seis o siete meses con Juan y estaban también reaccionando a un directo en directo. Sí, correcto. O sea, que Antonio David también lo ha hecho. Sí, sí, sí. O sea, yo lo he visto en Twitter eso y a mí no me ha molestado, no me ha molestado por Antonio David. De hecho, te lo iba a decir justo porque me está poniendo Pilar Moya en el... Alejandra, gracias. Stephanie, gracias. Que antes no te lo dije, pero me he puesto la S, ¿eh? Que está poniendo Pilar Moya en el chat, que en el directo anterior sí que comentó todo mientras estaba en el directo. Sí, sí, o sea, no te digo que no, te estoy hablando del directo del otro día, del de la polémica. A ver, es lo que te digo. Yo puedo entender las dos partes. Lo mismo que cuando hace un par de semanas salió una queja similar por parte de Albert lo entendí también. O sea, Javi no lo compartía. Yo lo puedo entender. Yo puedo entender que si te has pegado un curro de la leche, que una hora después venga una persona, reaccione a tu directo y te quite visualizaciones, te pueda molestar. ¿Que puede hacerlo? Sí, pero también entiendo que te pueda molestar. Es que entiendo las dos partes. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero lo que espera, por ejemplo, aquí Mimi está diciendo, por ejemplo, Antonio David no puede quejarse de algo que también ha hecho él. Claro, pero no es lo mismo hacerlo tú que que te lo hagan, ¿sabes? Claro, claro, claro. Que yo creo que la polémica esta, y lo dije ayer en directo, creo que la cagada, entre comillas, que ha tenido Diego ha sido meter en el saco la palabra moderadores a todo el mundo en el mismo saco, ¿sabes? En plan, eh, cálmate, ¿sabes lo que te digo aquí? Que la gente ha hecho lo que me dijo, ¿sabes o no? O más que meter en el saco es exigir cosas que a lo mejor él no sabe exactamente cómo van, porque él no ha sido a lo mejor, digo yo, no sé si ha sido moderado de algún canal. No, pero también, 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 también Enrique, en su canal también hay veces que critican a Antonio David y entonces por regla de tres podría decir Antonio David un tuit, oye Diego, podrías poner un moderador para que no se me falte el respeto en tu canal, ¿me entiendes? No, no, pero es que parto, parto de la base, o sea, parto de la base de que la queja ha sido hacia... Perdón, perdón, un momento. El hecho de tener moderadores de que la queja ha sido... Voy a hablar yo al final, ¿qué pasa, tío? Es que se no quiere y se me olvide. Dale, dale, dale. No, que el hecho de tener moderadores no significa que no vayas a tener malos comentarios, solamente... No, no, está claro, está claro, pero es que si os dais cuenta, parto de la base de que la queja o el dedo acusador va hacia Antonio David y hacia los moderadores, en lugar de hacia las personas que le han insultado. Exacto, si es que eso va por las personas que le entran a un avatar, claro, es el que te está insultando, el que va a entrar a un avatar, pero da igual que se llame YouTube o que se llame no sé qué. Vamos a ver, en un directo de 9.500 personas, que sí, que había por lo menos 5, 6, 7 moderadores. Pero que no se da basto, que no se da basto, que pusieron, que además se dieron cuenta, y yo recuerdo que moderador uno dijo, más respeto hacia otros youtubers. Y ya luego, seguidamente de esto, como seguía la gente igual, puso los 40 segundos, luego 50 segundos y luego el modo lento a un minuto. Que vosotros sabéis que eso, para el que quiera chatear, prácticamente te está echando. A un arriesgo de eso, a un arriesgo de eso, porque esperá un minuto, para tú poder volver a comentar. Es una lata, a un arriesgo de eso, lo hicieron por el bien del chat. Entonces, en ese sentido, hay que ver si las cosas como son. A mí lo que me sorprende es eso, que al final se está llevando más crítica Antonio Abid y los moderadores, que la gente que ha faltado el respeto. Claro, que son los culpables. Exacto, que son los verdaderos culpables. Que si me dices que somos críos de 15 años, pero yo entiendo que la gente que la gente que nos movemos en este tipo de temáticas, somos todos mayorcitos. Es que esto no es como, esto no es como todos los comentarios vienen ocultos y tú los, lo vas validando. No, no, no. Aquí vienen todos validados, quitando uno que haya puesto un insulto y directamente YouTube lo pilla. Incluso uno que pone muchos emoticonos y se bloquea solo. Pero quitando eso, van todos por derecho. Y los moderadores, pues, si no les da tiempo. También te digo, Camparo en el tuit, en el audio que me envía, dice que también fue una noche jodida, porque al final es una noche que defiendes a Marta, ya sabéis cómo está el tema de Marta, que hay gente que no entraba. Entonces, junto hay insultos a Diego, a Marta y a Francisco. Claro, si es que es lo que he dicho antes, que al final no es lo mismo tampoco un directo de risas, que se te puede colar algún desubicado, ¿vale? Pero serán menos que en un tema polémico, porque se estaba tocando un tema que llevaba toda la semana coleando, que hay gente que no traga a Marta. Entonces eran insultos a Antonio David por parte de las fucsias, insultos a Marta por parte de los detractores de Marta, insultos a Francisco que entró en llamada, insultos a Diego. O sea, ostras, es que ese chat fue de traca, ¿eh? De traca. Bueno, y la que se espera hoy más o menos de lo mismo, porque va a ser un vídeo sobre San Valentín. Y la gente, yo es que no entiendo a la gente, es decir, a la gente que le cae mal Marta, por ejemplo, y va a insultar tanto a Marta como a Antonio David y no sé qué, y sacan el nombre de Olga. Yo de verdad no lo entiendo. Yo no me metería en un chat o en un canal en el cual no me interesa. Por ejemplo, ¿a ti te interesa Antonio David cuando habla de la fábrica de la tele o cuando cocina? Pues esos vídeos. Pero no te vayas a meter en el vídeo de San Valentín, que sale la miniatura Marta y ya vas predispuesto a ponerlo a caldo, a él y a ella. O sea, vamos a tener dos dedos de frente y decir, oye, pues hoy no voy a entrar porque si entro y voy a chatear para mal, digamos, para meter cizaña. Pero eso pasa entre los canales, Enrique, yo creo. Sí, sí, ¿no? Y con nosotros y con cualquier tema que hablemos. Ya vas predispuesto a liarla. Yo lo he hablado con Aladne a veces. A mí me ha pasado de venir a mi chat, a mi chat, Enrique. Yo de risa, ping-pong, de buen rollo, mis parodias, mis mierda o mi salseo, pero llevándolo. Cari, sí, es el mejor. Te lo llevas al humor. No te juntes con Javi, que Javi es malo. Y a las dos semanas veo a esa tía diciendo, churra, eres el mejor, el rey del salseo. Y digo, ¿esto qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Por favor. Bueno, yo ya he bloqueado alguno que otro que me va comiendo la oreja en mi chat y lo veo en otro chat criticándome y digo, Dios, no me pidas por Instagram que te desbloquee cuando he visto lo que he visto. Pero también te digo una cosa. Antes de cambiar del tema, ya para cerrar este, también otra cosa que yo he visto críticas, que han venido a mi canal. Hostia, Cari, es que el Diego Arrabal hace esto y tal. Diego Arrabal maneja los tiempos como él quiere su canal, tío. O sea, es que pidió 4.000 likes, que como si pide 20.000. Mira, eso lo dije yo, Cari. Eres tú que te quedas las cuatro horas ahí, colega. Claro. A las dos horas cierra el directo y te vas a ver. Mira, ayer me llamaron como siete suscriptores, ¿no? Y dos de ellas estaban muy críticas en el sentido de que suelta la bomba cuatro horas después y pone la música y no sé qué, no sé cuánto. Y es lo que tú acabas de decir. Digo, yo televisivamente, o sea, él lo tiene un poco más en plan televisivo. Y oye, el rollo a mí no me disgusta. Es decir, yo no me quedaría cuatro horas a verlo, pero a mí no me disgusta. Es decir, le da un rollo propio, ¿vale? Y además que lo ha hecho desde el principio, se empecinó, aprendió. Es tener respeto, Enrique. O sea, a mí no me gusta. O sea, quiero decir, a mí, que me esté en cuatro horas, a mí personalmente como espectadora te hablo, ¿vale? A mí no me gusta que me esté en cuatro horas con música, jijiji, jajaja, vacilando para los últimos cinco minutos. Yo, los viernes, si no hago directo de esta, Diego, soy de los que piensa también, a ver si suelta la bomba. Pero es que al final te acabas comiendo las cuatro horas, tío. A mí no me gusta, pero tan fácil como no entrar. A mí no se me ocurriría entrar en su directo. Sí. Lo digo con mala fe. ¡Dame, Daniel, guapo! Sí, en parte tienes razón, Daniel. Yo no me tragaría las cuatro horas, pero lo que no se me ocurriría es entrar en el chat para decirle ¡Qué pesado! ¡Me aburro! ¿Cuándo vas a decir la bomba? No, si quiero verlo, lo veo, y si no quiero verlo, no lo veo. ¡Hasta luego! Mira, ¿sabes lo que yo le dije? ¿Sabes lo que yo le dije a una de las suscriptoras ayer? Le digo, mira, perdona que te diga, si tiene 5.000 personas en un directo, ¿será por algo? Es que no hay más. Es que yo no los tengo. Si él tiene 5.000 personas, es que algo está haciendo bien. Que le mola a la gente, que le gusta. Es que no hay más. A ver, y aparte te digo una cosa. Y aparte que con lo que está haciendo, esta semana va a llegar a 10.000, seguro. Pero ya no es lo que tú dices, Enrique. Ya no es que le guste, no le gusta a la gente. Es que cada vez va más. O sea, tiene semanas de 6, la semana pasada de 7, de 8. O sea, ya está al nivel de Maika, si ven los números. Los dos o tres próximos directos seguramente llegan a 10.000, seguro. Seguramente. Pero yo si fuera él, yo si fuera él. Diego pondría a Amparo y a dos más de moderadores cuando llegue a los 10.000. Yo haría eso sin esto. Pero a ver, esto es fácil. O sea, si te gusta algo te quedas y si no te gusta te vas. Pero no hace falta que estés dando la caca en el chat. Claro, claro. Porque el youtuber no tiene que hacer las cosas como nosotros queremos. Y es así. O sea, nadie tiene por qué entrar a manejar el directo de nadie. A ver, una de mis teorías, la ANNE, Cari, es gente... Vale, vale, me ha escrito Diego. Un guacam. Me ha escrito Diego y solo me ha dicho que si puedo lanzar esta pregunta sin maldad ninguna. En general, para ti, para mí, para Alarni y para el chat. Me ha preguntado simplemente que una de las críticas que él recibe como que es... Es que Diego pone música. Entonces me pregunta él, dice Caris, ¿qué pasa? ¿Que ya no se puede poner ni música? No, no, si él puede decir en su directo lo que le da. No, no, no. Simplemente no. Me ha dicho que lance esta pregunta por el WhatsApp. Me acaba de escribir. No, no, pero como si quiere subir, si no tenemos ningún problema con él. A lo que voy. Pero si lo acabo de decir hace cinco minutos y él me está viendo. Que a mí el rollo de la música, el rollo del interés que le da, yo lo veo muy televisivo y me gusta. Lo que pasa es que es verdad que yo no me quedaría, yo personalmente, no me quedaría verlo por tema de tiempo. Vale, por tema de tiempo. Pero que yo veo que es algo que él ha creado propio, que veo que no lo hace todo el mundo. Y a mí el tema de la música, bajarla, subirla, que lo hacía Dareol, por ejemplo, que ya no está, bueno, ya el canal, bueno, está en otros menesteres porque tiene otro negocio. Y eso lo hacía mucho Dareol y a mí ese rollo sí me gusta. Lo que pasa es que es verdad que me gusta para verlo, no para hacerlo yo. Cada uno tiene su estilo. Y sí que es verdad que el tema de la música yo lo veo bien. No, eso no lo voy a decir. Escúchame. No, pero lo que yo estoy diciendo... No, no, dilo, dilo. Sube Diego, porfa, sube un rato. No, díselo a Enrique, no, 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 no. Porque ayer comenté una cosa yo en directo, porque Diego te ha visto en directo a ti y yo lo comenté ayer. Que yo lo dije en directo ayer por si te... Ah, vale, que no quiere ir a fiesta. No, porque yo dije, porque yo entré a verte. Es sobre eso. Yo te entré a ver, yo te entré a ver y digo yo, pero ¿qué está diciendo Enrique de que no sé qué de fiesta? Y ahora me dice Diego, así de cachonde, me dice... Es mi teoría. Escúchame, escúchame. Pero que me ha dicho por WhatsApp, me dice, la música la pongo para que me llamen de fiesta. Díselo a Enrique. Ah, sí. Eso es lo que iba a decir ahora. Es mi teoría, es mi teoría. Esa es mi teoría, que puede ser que a lo mejor, hombre, teniendo un conflicto con Antonio David, lo llame en medio añito. Mira, yo te digo una cosa. Yo no creo que vayan por ahí los tiros. No, yo tampoco, yo para nada. Mira, yo te digo una cosa, Enrique. Te digo, Diego Arrabal te da todo lo que quiera. Pero moviendo la vispero es el número uno, loco. Te lo digo, porque cuando llega el lunes, que dices tú, ¿qué hablamos? Que no hay nada. Te mueve la vispero el domingo y te salva toda la semana. O sea, que eso hay que reconocerlo. El Javi ahora porque está despistado con el Auronplay, pero también estaría ya comentando todo esto. Vamos, no lo estoy viendo. Sí, 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 sí. Y Sardo, me estoy arañando la cara porque no tengo punta, tío. Voy a intentarlo, ¿eh? Ya estás tatuando una A. Sardo, guapo. Yo, lo que tú me digas, si en vez de la L quiere la A, yo la A. Mira, yo te digo una cosa grande, dice Candela, dice, Diego, no está para esta tontería. Dice, yo creo que lo hace para jugar. Yo también creo que lo hace un poco también como para mover a vispero en plan cachondeo, ¿sabes? Pues claro que sí. Pues aquí tenemos a Diego. Escúchame, pero si lo dijo, lo dijo en el propio... A ver, ¿qué pasa? Amparo, tranquila. Lo dijo en su propio directo. ¿Qué pasa? Que estoy malita. Está mala, está mala. Muy cachis. Está mala. Lo dijo en su directo, que él hacía show y, de hecho, a ver, se comparó un poco con el resto de canales y comentó como que, si no lo entendí yo mal, como que había mucha gente en YouTube que no sabía hacer show, a ver, yo entiendo show como llevando un poco el show de la televisión a YouTube. Sí, 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 sí. A YouTube, ¿vale? Escúchame, Amparo, o sea, Alarne, eso es al que le guste. O sea, a mí el show que me gusta hacer es un poco la broma que nos hacemos entre nosotros con Cari cuando estamos en Húndeme, ¿no? Porque estamos con gente... Sí, pero eso lo puedes hacer cuando estáis varios, Enrique, cuando estás... No, no, no. Pero cuando estoy solo, o sea, yo con la gente estoy bromeando y estoy también muy a gusto, ¿sabes? Pero el show que él hace es distinto. Al de Cari, al mío, es distinto. A ver, cada uno... ¿Sabes lo que pasa? Que al final, cada uno tenemos nuestro estilo, ¿vale? Y cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer las cosas. Y luego ya es cuestión de gustos. Habrá gente que le guste más como lo hace Diego, habrá gente que le guste más como lo hace Amparo, habrá gente que le guste más como lo hace Caris, y eso ya es para gustos. O sea, ahí no puedes entrar porque son los gustos de cada uno. A mí que ponga tres horas de música, sinceramente, y hablando mal. Es que eso me da igual siempre. ¿Me chuda completamente? No. No, no. A mí es que incluso te lo he dicho en serio. A mí eso de marcar los tiempos con la música, de parrilla para abajo, parrilla para abajo... A mí criticar eso me parece absurdo, lo he dicho antes. O sea, si te gusta, entras... También te digo que el que critica eso se chupa las cuatro horas. Mira, yo... Y aparte, perdónala el momento, y aparte que... Ya no es porque yo me llevo bien o mal con él. Si es que los números están ahí, Enrique. Que sí es que si le funciona ese formato y cada vez va mejor, yo también... O sea, si yo creo un formato, entre comillas, como dice Enrique, ¿no? Que a lo mejor es un poco traerlo de la tele en plan de soltar el bombazo al final y tal. Y cada vez, cada semana va a más de espectadores. Pues tendrá que patentarlo y tirar para adelante. Si es lo que le funciona a él. Y si estás a punto de formato y el formato funciona, tú vas a seguir con el formato. Cada uno tiene su sello y tú luego puedes modificar un poquito... Y te digo una cosa, Enrique, y seguramente los bombazos que tiene, seguramente, si de aquí a un mes bajara de 6.000 espectadores a 1.000, cambiaría el formato y saltaría el bombazo antes o haría... Pero claro, si le funcionara. Claro, le daría vueltas a la cabeza para que le funcionara, ¿no? Bueno, Amparo, que no te queremos dejar aquí, que llevas un minutillo aquí... Está moderando el chat, está moderando el chat, Amparo. Amparo, ¿qué pasa? Estoy aquí al control. Vale, 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 vale. Bueno, es que acabo de aterrizar, es que estoy un poco... Bueno, cuéntanos brevemente qué tal hoy, ¿no? Bueno, hemos pasado un día estupendo. ¿Has comido con Juan? He comido con Juan, con Estrella, con María José de Actualities, con Pilar La Buena, la moderadora de Juan. Ay, 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 has hecho la pregunta que yo iba a hacer. Claro. ¿Ha pagado Juan o no? Por cierto, Maris, a ti tiene unas palabras, que lo sepas. ¿Quién? Pilar. ¿Quién es Pilar? La Ruiz. Sí. Bueno, también he de decir que... Pero buenas o malas. ...que se le posee el caído en la comida, ¿eh? O sea, ha sido la comida... ¿Se le ha pagado Juan o no? Claro. Sí, ha pagado Juan. Ahí me lo pagan todo, chaval. ¿Ha pagado Juan? Oye, el filandón, ¿eh? Le va bien el filandón, ¿eh? Va bien el filandón, ¿eh? Las noches del filandón no es tan dinerillo, ¿eh? El filandón es el filandón, Caris. Sí, ya veo, ya veo, ya veo. Me lo sepas. Bueno, dile a Pilar que la quiero mucho. Ya te lo dirá, ya, ya te lo dirá. ¿Sí? ¿Qué has hecho, Cari? ¿Qué has hecho, que has liado? Si yo estuve en Valencia, le pasé una foto del hotel, digo, aquí estoy Pilar, ven a verme. ¿No me conté? ¿No me conté? Que al final... Lo veo un buen... Ahora que estamos los cuatro, lo veo un buen momento para ponerte en el compromiso. No, lo deja tirada, ¿eh? Tú y hablamos por privada, la netura. Tranquila, la netura. ¿Cómo va la cosa? Pues estamos aquí peleándonos con todos, porque... Sí, porque los moderadores que tiene también están insultándome a mí y no me defienden, pues... Son flojillos, son flojillos, sí. La verdad que tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo. Los moderadores de hoy en día no tienen vergüenza ninguna. Dice, son los mejores, son los mejores, son los mejores. Sí, no, 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 hemos estado hablando del tema. Aparte, cada semana les pasa un tríptico para que vayan renovando. He subido, he subido, he subido, Enrique, he subido, he subido un extracto, Amparo, de tu audio de ayer. Ah, sí. Y claro, estaba muy cansado esta tarde, me lo han estado pronto esta mañana de hacer las cosas. Pero si pusiste el audio en cuatro partes. Claro, pues así dura ocho minutos, el cajero. Amparo, Amparo. Un audio, eso lo digo. Que por favor un poco de... O sea, que una... Criticándome. Ha escuchado muy largo y lo tiró en tres veces. Digo, madre mía. Criticando porque saco 17 vídeos al día y se ha pegado. De un minuto que tú lo has mandado, se ha hecho un vídeo de más de ocho. Pero prefiero, porque yo prefiero... Porque yo ya anoche... Ya lo hice con perro. Ay, que se me ha quedado clavado esto. A ver, 30 segundillos más, venga, pum. Venga, dale, play. Ya lo calculo. No, pero que digo, estaba tan cansado. Es lo que me dice Amparo, últimamente te toca en todo. Juega la lotería y además de verdad. ¿Os acordáis el jueves pasado que os dije? Yo no me meto en ningún fregado y siempre estoy, pues, otro. No, no, la verdad que hemos de reconocer... Hemos de reconocer... Escúchame, me acaba... La reina del salseo total, ¿eh? Dos cosas rápidas. Dos cosas que Diego me ha mandado un mensaje para decir aquí. Y Amparo, que digo, no te asustes del vídeo que subió hoy, ¿eh? Porque subió el extracto de la noche, pero no tenía ganas de hacer miniatura ni nada. Y pongo en el YouTube, en el Google, Amparo y Antonio David. Y me sale una miniatura mía de hace un año y pico. Y sales tú y él y pone Amparo desvela secretos. Y la has reutilizado. ¿Qué será? O sea, que cuando entres no te asustes porque es la miniatura de hace un año que no sé ni qué secretos eran, pero que no te asustes. Y dice, dice, dice Diego que están negociaciones para que proseguir sean sus próximos moderadores. Pues bien. Venga, va. Yo sé que Diego va a ser un directo a lo mejor que, bueno, va a peticar más que a lo mejor... Hoy no creo porque no lo ha anunciado. No creo que hoy haga directo. No, no, digo el próximo día, el que sea. Pero, y claro, no le va a quitar, no se va a quitar la autosclusividad que él tiene. Pero oye, que suba cinco minutos y diga algo, leche. No, no está, no está, no está en su casa, tío. Es que no está. Está fuera. Al andén tampoco sabe dónde está porque está oscura. No, pero escúchame, si Diego tuviera que hacer eso, lo haría en mi directo. Hombre, ya. Pero... ¿Estás a fosques? ¿Qué te pasa? ¿Estás oscurecido, no? Estoy malillo, Amparo, todavía. ¿Estás malillo también? Casi me muero, casi me muero el viernes pasado. Estuve ingresado y todo. Bueno, ya, eso lo sé. Pero este viernes fue lo anterior, ¿no? No lo sé. Vi la muerte tan cerca que ya... No sé, solo sé que no sé nada. Para mí ya, para mí cada día que pasa es... Cada día que pasa para mí es... No sé. ¿Puedo decir el mensaje que me manda este? ¿Este quién? Me mandé un mensaje, pero porque estaba en estado ya que casi vio la muerte. No, calla, calla. No, no, no. Eso fue cuando ya estabas en casa. Le mando un mensaje. Digo, ¿cómo estás? Me dice, buah, he visto la muerte súper cerca. Y he pensado, no puedo morirme sin conocer al asne. Pero ya estoy bien y se me ha pasado. ¡Se le ha quedado un susto! Sí, ya está. Ya puedo estar otro año sin conocerla. Pero lo pasé mal, Amparo. Claro, es que me muero, Amparo, ¿eh? Madre mía. Bueno, creo que... Dice que ahora pasa por su puerta. ¿Cómo se nota al asne que sabe que por el chat hay alguien que la vigila? Porque realmente el audio no es conocerla, es declararme. Buah, 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 buah. Ah, pues no me acuerdo. ¿Quién está en el asne? No, yo qué sé, si está Iván, yo qué sé, coño. Ah, no, 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 no. ¿Qué cojones a los de...? No, pero vamos, que tampoco me hubiese importado decirle a Iván, ya ves tú qué tontería. Declararme le puse. Ah, vale, pues no me quedé con lo de declararme. Pues sí, sí, muy bonito. Pero bueno, vamos a seguir ya, que la gente no tiene que saber si yo he estado a punto de morir, no le interesa a la gente de mi vida, que ya lo saben. Amparo, Amparo, cuenta, cuenta. No nos ha comentado nada. Que te has dado de hostia ahí. Nos estáis comiendo muy bien. ¿Qué habéis comido? Pues mira, hemos comido... Vegano. Italiano. Oh, mira qué bien. Bueno, igualmente tiene la misma terminación. Pasta. Pasta. Risotto. Un risotto. Risotto italiano. Una pizza. Bueno, dos, porque luego hemos pedido otra. Dos pizzas. Un risotto. Un nombre muy raro que no lo sé decir. Tan no sé qué. Al pesto. Ojalá, Risotto. Risotto, de verdad, no me puedo poner mal. Es que me ha daño la cara. Le tengo que sacar a punto, ¿vale? Me ha pillado. Es verdad que se lo dé a otro. Ya está. Ya tiene bastante. Risotto. Risotto, no le eches mal a Enrique que ya no le acaben más dibujillos de eso. No, no, no me caben. Es que está todo borroso. Hombre, yo como... ¿En qué canal estamos? ¿En qué canal estamos? Estamos en el de Diego Arrabal, que no lo ha dejado. Se está haciendo un plan. Se está haciendo un clandestino y nos ha dejado a nosotros. Sí. Escúchame una cosa. ¿Qué te quería decir? Que digo que si funciona esto me quito la barba, ¿eh? Ya te lo digo yo. A ver. Que si funciona, Cari, lo duda. Lo duda. Pero qué cara lleva. No, no, no. Y voy a dejar mi trabajo por esto. No, 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 no. O sea, vamos a... No, una conversación seria. Tú tienes totalmente prohibido quitarte la barba. No me la puedo quitar. Yo hasta que no enamore a Alhane... En la frente, Cari, si ya está. Sí, en la frente, sí. Pues en la frente ya te has pintado más de una vez. Claro. Es verdad. En los mofletes, en los brazos, en los músculos. Sí, sí. No, la barba no me la puedo quitar hasta que... La camiseta, la camiseta. Te pones la camiseta blanca. Hombre, aquí sí, puedo, puedo. Sí, es verdad, sí. Ahí cabe, ¿eh? Ahí cabe. Escucha, cogete dos o tres camisetas y las vas enterrando. Sí, pero si no la asino, lleno ni una... Soy un pobre desgraciado. Si nadie me apoya, tío. ¿Qué torta tienes? Ah, ponte la L ya. Venga, va empezando que Lizardo te ha donado. Ponte la L. No, a mí no me ha donado. A mí no me ha donado. Sí, ha dicho que lo mire. Mira el modo. No, ya lo he mirado. A mí no me ha donado. Ah, vale, vale. Es que ha dicho en el comentario que lo tienes petado. Que no te lo han permitido. Ya lo tengo petado. A día 13. A día 13 lo tiene petado. Pero es pobrecito que nadie le apoya, ¿sabes? No, no. Eso es bien, carismán. Sí, pero escúchame, pero déjame explicar. ¿Puedo explicar o no? ¿Puedo hablar? Sí, ya está lleno. Ya está lleno. A ver, intentadlo. No me jodáis, ¿sí? No, os explico. Madre mía. No, no. No, no. ¿Qué va? Escúchame, escúchame. Porque ya lo he explicado, Enrique. Que de aquí dos semanas o tres presentamos la serie. Ah, es verdad. Y entonces la gente mandaba cinco euros como... Da algo simbólico para la entrada. Pero ese dinero lo tengo que repartir yo entre cuatro. Es verdad, es verdad. Nosotros, Amparo, tenemos que hacer algo las mañanas. Tienen que ser nuestras. Algo hay que hacer, ¿eh? Por ejemplo, mañana te cambio el horario, Enrique. Como quieras. Mañana te doy lo que tú quieras. Si hoy al final no he podido. Hoy no he podido. Pues mañana si puedes, si vas a hacerlo, te cambio el horario. Porque... Eso lo vamos hablando. Te he dado a comer mañana también. Así que... No, llevas tú una rachita también. A ver si comes en casa algún día, hija mía. Eh, lo veas, colega. Claro, pero si los bizos te los hacen a ti. Lo mío ya voy a llevar en cargo. Yo estoy tranquilo. En serio, a día 13 ya has reventado los bizos. Con la puta serie de los cojones. Tienes que... Me cago, Dios. Puto Axel de mierda. Cómo me han bolicado. Y el jodido. Por eso tiene el nenuco de marca. Voy a cambiar el teléfono. Tengo otra tarjeta. Y aquí estamos con el Deli Plus. No, tengo ahí otra tarjeta. La cambio. Tío, ala, ya está. Está bien, está bien. Qué rabia, tío. Deberíais haber puesto otro teléfono para eso. Pues sí, porque ya me han jodido todo el mes. Ahora no sé ni cómo voy a acabar el mes. ¿Cuántos teléfonos vamos a poner? Bueno, Amparo, por alusiones. Tema moderador. Yo sé que ya más o menos estamos dejando zanjaitos y tal. Pero bueno, por si quieres comentar. O sea, a ver plan like. No, que me parece un comentario muy desafortunado. Eso lo tengo que decir. Porque si no sería una hipócrita. Y evidentemente yo no voy a entrar en charcos que sabéis que ni me van ni me vienen. Pero creo que es un comentario. Primero, que si lo piensas, se le dice a la persona. Eso para empezar. Y segundo, llevarte por delante a los moderadores que están ahí haciendo una labor desinteresada y trabajando mucho. En un chat de casi 10.000 personas que va a toda pastilla, me parece desafortunado. Ya te digo, a mí no me daba tiempo a leer nada. Pero vamos, yo creo, creo, creo que... Mira, voy a deciros una cosa. Perdida, disculpa. Esta vez me ha salido en la conversación en la comida. Y ha dicho José una cosa que con su permiso os la voy a decir. Dice, madre mía, pero si yo ponía un comentario y era lanzarlo y ya no lo veía. No lo veía. Sí, sí, sí. No, yo igual, yo a él lo veía porque me llama la atención porque lo conozco. Para que veáis, ¿cómo va eso? Claro, claro. Y yo decía, tío... Pero bueno, que no voy a entrar en discusiones que para mí no tienen sentido ninguno. Es que para mí no tiene ningún sentido una discusión por ese tema. Que si tiene que hablar con alguien que lo hable, pero que a los moderadores creo que un poquito de respeto sí que se le podía tener. Sí, porque además es muy duro, se hace de forma gratuita, al menos que yo sepa. Y bueno, es bastante complicado en un chat, como tú bien dices, ¿no? De casi 10.000 personas. Yo, mira... No da tiempo ni de leer lo que sale. Pero mira, en un momento dado, porque tú lees un comentario. Dentro de no sé cuantísimo lees otro. Dentro de no sé cuánto lees otro. Claro, si te van escapando, claro. Y entonces tú lees. ¿No hay moderadores? Moderadores. Eliminar a Ana o bloquear a tal. Y tiras para arriba y dices, ¿y quién está? Si no la ves, tiras. Y cuando ves que no la ves, tiras para abajo, porque por abajo también están habiendo... Mira, hubieron insultos para Antonio David. Para todo. Para Marcia Riesco, apúntale pala. Para Diego. Para Francisco. Ahí hubo... Ahí pilló hasta la punta. También. Íbamos eliminando lo que íbamos viendo. Evidentemente, sí que veías alguno. Diego está en directo y está comentando este directo. Qué feo. Oye, ¿eso es un comentario a borrar? Pregunto. No, ese no. Eso es simplemente un comentario. Ahora bien, sí que es verdad que anoche viendo el directo de Carismán, yo digo, caramba, ¿y qué se ha dicho? Porque yo no lo veo, no lo he visto. Y entré en el directo, me costó una barbaridad encontrarlo, pero una barbaridad. Y cuando al final del cuento sí que es verdad que alguno ponía en un par de ellos, que por cierto los borré anoche porque me parece muy feo, la verdad. Diego está en directo, está comentando tal, en fin, más o menos era todo lo mismo. Y acababa, qué sinvergüenza. Eso sí que me parece de muy mal gusto. Hombre, eso, eso. Ahí ya está ahí. No tiene ningún sentido porque, oye, cada uno hace lo que quiere en su canal. Ahí ya está faltando respeto. Pero sin faltar. Evidentemente eso lo borré anoche. Anoche. ¿Por qué no se borraron el otro día? Porque era imposible. Sencillamente porque no se vieron. No se vieron, claro. Sencillamente porque no se vieron. ¿Tú te crees que yo puedo ver Diego no sé más y no sé menos? No, Diego. Quien sea que sinvergüenza y lo dejo porque digo, va, este lo voy a dejar, que queda bonito. Hombre, por favor, un poquito de, por favor. Claro. Y ya, y ya no quiero comentar más de esto. Si quieres, porque encima os voy a decir una cosa. Publicó ese tuit, ahí ha habido lo más grande de respuestas y ya no se le ha escuchado más. Sí, no, no. O sea, no ha tenido más ganas de, anoche, en tu directo Carismán, yo mandé un audio explicando la situación. Y él, lejos de explicarlo también o de decir algo, mira tú por dónde enviaba mensajitos en árabe. No, pero te pidió perdón en árabe, ¿eh? Me parecía una falta de respeto. Pero hablé yo con una, hablé con un amigo marroquí, dijo que ponía, perdóname Amparo, te quiero, en marroquí. Pues a mí me parecía una falta de respeto bastante grande, ¿qué quieres que te diga? Si yo subo o mando un audio y estoy explicando la situación y tú sigues a tus jueguecitos, sigue jugando, pero sigue jugando tú. A mí me dejas. Totalmente de acuerdo contigo, Amparo. No sabía eso que había hecho, pero bueno, yo creo, creo, creo que pediría disculpas. A ti en concreto. No, no, a mí no me tiene que pedir nadie disculpas. Sencillamente respétame como yo respeto. Sí, pero bueno, te la, de alguna manera. Y no por mí, sino por más moderadores que están detrás y se han llevado un rapapolvo sin tener por qué. Si alguien se lo tiene que decir, en todo caso será Antonio David. Y fíjate, y tampoco, porque están ahí haciendo lo que ellos quieren. Y si no, mira, hasta aquí se acabó. Pero será Antonio David. Nadie más. Entonces escribió en árabe, pero en serio. No, de mentira. No, en serio. Yo no sé si es el de verera, porque te va a dar un... No sé si nosotros te podemos hablar de eso. Pero si yo mando un audio. Puso otro cuatro frases de... Yo mando un audio explicando la situación para dar un poquito de sentido común a las cosas. Y él está en el chat. Digo yo que lo normal es que él se hubiera manifestado de alguna manera. Digo yo, eh. A menos yo lo hubiera hecho. Lejos de eso, mandaba mensajitos en árabe. Pues oye, me parece estupendo. Al pitorreo. No, te entiendo. Yo creo, creo, eh. Creo, eh. Que independientemente de que a él le guste hacer a lo mejor un poco de televisión en YouTube y sea un poco show, yo creo que cuando él... Que él puede hacer lo que quiera. Sí, sí, sí. Que yo creo, que yo creo que... Que los deje tranquilos. Exacto. Pero que yo creo que pedirá perdón. Creo, eh. Creo. Que no me tiene que pedir perdón nadie. Dice Villasán. Kari le siguió el juego. Hombre, por supuesto. Y me puse a bailar marroquito. Me puse música marroquina a bailar. Y también me gustó mucho, eh, Kari. Por cierto, te lo tengo que decir. Pero escúchame, Villasán. Escúchame. Que no vas a meter mierda mientras amparo y yo. No, no. Pero te lo digo yo, eh. Que me encantó también. O sea, que yo estaba de... Es que es la mejor forma de tomárselo, ¿no? Yo qué sé. Seguí un poco el rollo en ese sentido y ya está, ¿no? A ver. Que no, que no me sigo el rollo. Que no me gustó mi pelo. No, digo Kari. Lo digo por Kari, ¿no? Diego mandó dos o tres mensajes, Enrique. En uno ponía buenas tardes. En otro buenas noches, ¿sabes? En marroquí. Y ya está. Eso es lo que pasó. Y yo puse música marroquina y me puse a bailar. En plan de diciendo... Gracias, Emilio. Aparte, al final del directo fue lo mejor. Que dije que Diego había tenido un accidente de avión. Ni que estaba comiéndose vivo a lo... Bueno, me ha movido aquí. Sí, al Miguel Temprano y compañía. Sí, pero a ver. Yo entiendo. Y esto que está contando Amparo, lo he contado yo antes de que entrase ella. Yo entiendo que ella se sintiese vacilada ayer y que la haya molestado. Pero yo también te digo una cosa. Y por reoce mayúsculo. Pero yo creo, sinceramente... Pero escucha, como él dijo en el tuit, ¿eh? Hay a cada cual. Sí, pero yo creo que te lo digo en serio, Amparo. Yo creo que... Pena. Hay a cada cual. No, sí, pero yo creo que Diego te tiene a ti cariño y estima, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? No, no, te lo digo. Puedo menos mal. No, no, no. Puedo menos mal, ¿eh? Yo creo que ayer se lo tomó como aguasa de risa y tal, pero que no fue para hacerte daño. Te lo digo. Pues yo me estoy partiendo de la risa. Fíjate lo que te digo. No, pero te partirás luego, sí, ¿sabes? Que luego te vas al sitio y te llevas bien con todo el mundo. Amparo, sí, somos las personas más queridas de internet. Sí, ya lo sabes, Amparo. ¿Sabes? Escúchame, que a mí, yo no estoy enfadada con nadie, ¿eh? Ahora, hay cosas que ni entiendo, ni comparto, ni me gustan. Bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, Amparo. A ver, a mí me puede decepcionar alguno de ustedes porque tengo estima. Si tú no tienes relación con él, no te puede decepcionar ni nada de eso, evidentemente. No, pero una cosa es que no te puede decepcionar, porque esto lo hemos dicho un montón de veces. Cuando tú no tienes relación con alguien, esa persona obviamente no te va a decepcionar. Pero eso no quiere decir que no te moleste una actitud. Cuidado. Claro, molestante, sí, claro. Pero qué bueno que no se lo va a tomar a pecho como otra persona. Partiendo de la base de que yo creo que él, si tenía esa percepción, a quien se lo tendría que haber dicho es a Antonio David. Y si tiene su teléfono, por teléfono, no por Twitter, perdón. Es mi opinión, ¿eh? Yo no me comunico con vosotros a través de Twitter. Yo si os tengo que decir algo con vosotros, ¿a través de qué? Del teléfono o del WhatsApp. Mi percepción. Ahora bien, yo soy una persona y él es otra, ¿vale? ¿Decides hacerlo así? Bien. Pero no te lleves por delante a nadie. A la persona a la que se lo tienes que decir. Y luego, si ya lo has hecho así y estás en un canal, estáis las dos personas en el canal y ves que la otra está hablando, lo normal es que te manifiestes. Pero no de esa manera. Vamos, hombre. Gracias, Ricardo. Y ya os digo, Amparo es súper tranquila habitualmente, pero cuando le tocan la moral se la tocan, lógicamente. No, pero escúchame, nos pasan a todos, que yo también soy tranquilito, pero que no me toquen lo mío. A ver si me explico. Que cuando te tocan la moral, a ver, yo no tengo muchos vídeos cabreados, pero algunos tengo. Y evidentemente, pues ese día, yo digo, es que esto no es normal, es que esto es normal cuando te tocan la fibra, ¿no? Somos personas a lo mejor que tendemos a tener un aguante o vamos dejando pasar o, bueno, nos hacemos caso. Pero llega un punto que nos toca un poco ahí la moral. Evidentemente, pues tenemos que estallar, ¿no? Evidentemente, mañana este corte será Amparo Estalla contra Tía Barrabal. Te da muchísimas visitas. ¿Ves? Hoy que sí que lo piaba todo y no has puesto ese título. ¿Lo has visto? No, porque yo, mira, como últimamente te habían puesto muchos titulares, digo, no, que al final se me enfada Amparo. Digo, no, vamos, podemos. ¿Odenadores sí o no? Mira, hoy era el día. ¿Has visto tú? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, me lo pongo mañana, no hay problema. Para que no lo haya visto. No te enfada, Amparo, ¿eh? Échatele en el nuco, anda. Échatele en el nuco, Amparo, que te está poniendo una grasa, ¿eh? O voy a echarle en el nuco, ¿eh? No, en serio. Escúchame, Cari, yo no entiendo, no entiendo cómo todavía nenuco nos ha puesto en contacto contigo para dar... Pero a ver, a ver, sí, a ver, pero a ver, JJ, a ver, déjame, Enrique, déjame contestar, a ver, JJ. Sí, a ver, espérate, te lo busco. A ver, JJ, que a mí ya me estás poniendo nerviosillo y estamos al lunes y... A ver, a ver, muchachos, ¿tú no te das tanto cuenta que Amparo está diciendo que le hizo risa cuando me puse a bailar la cantidad marrotea? ¿Qué les cojones hizo risa? ¿Eh? Se le hizo risa, Amparo. A ver, joder, qué tío. No lo encuentro, chico. Por favor, es que de verdad te lo digo. A ver, no me hizo ninguna gracia porque me sonó a chufla. Cuando yo estaba dando una explicación a una cosa que él critica acerca de mí y de los míos, fíjate que por mí aún tengo ya callo de lo que hay en Twitter y paso muchas veces, pero es que encima se lleva por delante a Torquepilla. Sin saber encima ni quién es suena. No, no, yo te estoy hablando de cuando yo puse la música que bailé yo, ¿eh? Que digo, que a ti no te siento mal, digo. Hombre, que bailases con la música no me siento mal, pero que si quieras el juego al pitorreo tampoco me gustó mucho. Te lo estoy diciendo. ¿Qué quieres que hagan, Amparo? A ver, es que también... Te lo estoy diciendo. Si estoy explicando una situación en la que me veo aludida y no es precisamente para... Pero escúchame, te ves aludida también. Cuidado, que él puso moderadores. Esto también se puede ver, pero escúchame. Mimi también la ha sentado mal y dado la cara por la Mimi. El Diego entró al chat con el cachondeo de Marruecos. Que lo voy a decir aquí, me da igual sin fada. Que me pasó un vídeo porque está en Marruecos trabajando. Por eso me mandó eso en Marruecos, porque está trabajando en Marruecos. Por eso puso los de estos en Marruecos. ¿Sabes lo que digo? A ver, eso me lo imaginé. Eso me lo pude imaginar. Eso es lo de menos. Bueno, al final fue... Pero entonces, ¿qué queríais? Que Diego estuviera de cachondeo o que entrara diciendo... Amparo, te luciste siendo una pésima moderadora. ¿Qué queríais? ¿Cachondeo o bronca? ¿Qué queríais? Bueno, entonces si queríais bronca... Bronca y dura. Pues vamos a esperar entonces mañana acá con directo Diego y la LIE. ¿Sabes? Claro, pero yo... No, pero yo... No, pero que sinceramente, o sea... Yo, escúchame... Yo cojo a la Mimi ayer, se lo dije. Digo, escúchame, Diego. Antonio David lleva todo el puto año haciendo vídeos a costa de Mimi y no la ha nombrado nunca. Y yo doy la cara por Mimi siempre. Porque se han estado aprovechando de todos los vídeos de Mimi y nadie recalca que todos hacemos vídeos gracias a Mimi. Y Antonio David el primero. Y nadie recalca el trabajo de Mimi. Y yo ayer lo dije. Por encima de Antonio David, de Diego Ravallera que sea... No, Mimi está aquí por encima de todos. Mimi está por aquí y no sé si también últimamente a Jero. No pueden tener que dejar. Yo lo menciono siempre e incluso intento... No, pero lo que estamos hablando... Estamos hablando de cosas diferentes. Estáis hablando... Ah, vale, vale. No, no, pero que estoy diciendo que cuando Diego Ravall dice los mods, tú hiciste un hilo. Porque tú eres mod. Mimi hizo un hilo. Sí, Muriel, gracias por todo. Amparo le sentó mal porque estuvo esa noche de mod de Antonio David. Que digo que hay mucha gente que se ha sentado mal, lo que estoy diciendo. Lo que yo no sabía, Amparo, yo lo que no sabía es que se lo había llevado tan a lo personal de los cuatro mensajes marroquí que puso Diego. No sabía yo que se lo había llevado tan a lo personal. Tampoco me ha dicho nada por privado. ¿Me entiendes lo que te digo? No sabía que no había... Pero que no sabía que te había llevado tan mal. Que él haya enviado esos mensajes. No, no. Lo que me pareció es un poco de chufla. Pero aparte de eso, él puede mandar lo que quiera. Pero si yo estoy explicando la situación, lo normal es que hubiera respondido de alguna manera. Digo, ¿eh? Pero escúchame una cosa. Estamos los dos en el chat y estamos ahí y tú estás viendo. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo ahora mismo estoy aquí y uno de vosotros entiendo que está molesto conmigo por algo que yo haya podido hacer con mayor o menos razón, ahí no voy a entrar. Cada uno lo veremos desde un punto de vista. Pero yo no vengo aquí, si entiendo que Alasne está disgustada conmigo, y empiezo aquí a la chufla. Lo primero que voy a intentar es solucionar las cosas con Alasne. Yo. Yo, ¿eh? Porque Alasne es una persona que me importa. Es verdad que yo con Diego no tengo ninguna amistad. Eso también es... Yo no sé si alguna vez he hablado con él. Nunca, como mucho por Twitter, alguna cosa y poco. Muy poco. O sea, que no tengamos ni relación de nada. O sea, pero solo por compañerismo y por respeto y por educación, lo normal es que si estamos los dos en el chat y yo digo y me he sentido mal por algo que tú has dicho, lo normal es que tú de alguna manera te manifiestes. Pero es que yo sabía, pero Amparo, pero yo cuando empecé el directo le escribí el sábado y le dije, Diego, esto, esto, y me dijo él, no voy a hablar del tema. Y yo sabía que ayer, cuando mandó los cuatro mensajes marroquí, sé, y no seamos tontos, que él está manejando los tempos, porque si quiere hablar, pero es que lo hacemos todos. Él hará el directo el miércoles y tendrá 10.000 espectadores. Y ahí a lo mejor te mirará la cámara y te dirán, Amparo, siento si te has sentado mal. Pero hasta ese momento, durante tres días, a lo mejor, gente de su canal y gente que le sigue le ha estado tirando mierda, Amparo, ¿sabes para pensar en eso? O al menos, o al menos... Me extraña porque Amparo es muy querida. O al menos teniéndote a ti, podía decirte a ti, oye, dame el teléfono de Amparo, le voy a pedir disculpas y le voy a decir que el miércoles o el martes voy a hacer un directo y le voy a pedir disculpas públicamente. Pero escúchame una cosa, pero aquí somos todos adultos que cada perro salva su capullo. A Diego, a Diego, el mover el avispero le ha costado perder 200 suscriptores porque se espabile. ¿Yo qué quieres que haga? Sí, pero ¿sabes que va a ganar 200 en el próximo directo? Bueno, pero bueno, pero ya ha tenido críticas esta semana, ¿no? Críticas, pues ya está. Lo que pasa es que yo no sabía que ayer el tema de los cuatro mensajes marroquíes le podía haber molestado a Amparo. El mensaje a Amparo se lo había tomado a Risa. Es por los cuatro mensajes marroquíes, que no, que no. Es porque si yo estoy explicándome, espero por su parte que se manifieste. Lejos de manifestarse al respecto a algo que él ha empezado, dicho sea de paso, lejos de eso, siguió a su chufla. Oye, que me parece muy bien que esté hecho. Es como ahora, si yo la veo que está afectada, a mí ahora no se me ocurra hacer una broma. Porque ahora veo que no está... Hombre, porque me sentaría ahora mismo como una pata en el culo. Pues yo quería bailar música marroquina ahora, ¿sabes? En ese sentido, conozco a Caris hace muchos años y sí que es cierto. Y le ha pasado incluso conmigo. O sea, de estar él y yo tensos en un directo porque habíamos tenido problemas. Y hace bromas para intentar quitar un poco de hierro al asunto. Es así. Pero escucha, Caris, que lo que quiero muchísimo, que yo no estoy enfadada contigo. Si no lo ha hecho... No, pero yo sí. Si es que yo, Enrique, yo... Me llega el Diego Garrabal. Empieza a poner cosas en marroquí. Que yo le mandé un mensaje todo a mi amigo el policía. Digo, todo. Y le pasé un pantallazo. Digo, ¿qué dice el tío este? A ver si me podía traducir. Y al final, cuando mandó tres o cuatro, dije yo... Me cago, ya me tiene hasta la polla el Diego porque no sé lo que dice. Yo no sabía lo que ponía eso. Y puse música marroquina y me puse a bailar, ¿sabes? Como diciendo, vamos aquí a hacer aquí un show. Fue así, fue así. Pero yo no sabía yo si a Amparo le podía haber sentado mal o no, ¿sabes? Yo puse a bailar porque como Diego estaba con el cachondeo del marroquí, pues digo, pues voy a seguir la broma. Eso es precisamente el asunto. Que yo estaba dando una explicación y argumentando y él con el cachondeo. Pero oye, que vuelvo a repetir lo mismo. Lo que pasa, Amparo, lo que ya no se hará, si todo el tema del tema marroquí fue antes de tu audio o después o durante... Mira, mira, mira Alegría, lee Alegría. Eso es lo que ha conseguido. ¿Lo ves? Eso es lo que ha conseguido. ¿El qué? Lo que pone Alegría. Ponlo, márcalo ahí, que no lo veo. ¿Este, este? Eso es lo que ha conseguido. No empezó él. Si es la misma Alegría que me ha estado dejando nadie para empezar. No, no, no. Para nada ha hecho mal su trabajo. O sea... Si Alegría es la misma que me ha hecho mal. Mira, yo te digo una cosa. Mira, Amparo. Esto es... Mira, te voy a decir una cosa, Amparo. Amparo, sin que te enfades. Yo siempre, por encima de Diego, te voy a tener a ti. ¿Pues lo sabes por qué? Porque una tía que es moderadora de Antonio David, con esas pausas que hace Antonio David y que no te duermas, para mí eres Dios. Porque te digo una cosa. Cuando el tío empieza ahí... Ante no había la pausa, pero el chat no, ¿eh? Eso también te lo garantizo. Pero yo te lo digo en serio. Tari, te lo juro. En tres horas eres la mejor del mundo, colega. Me vi el directo en un rato de nada porque me lo veo en 1,75 y no obstante parecía normal. No, 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 no. Yo... Parecía que era normal. Mira, dice... ¿Habéis pensado que estáis tres días hablando de eso? ¿Quién vive de quién? Yo en mi canal ni lo he nombrado. Ni lo voy a nombrar. Ni lo he nombrado, Amparo. Amparo no le hace falta. Mira tú lo que vivo de nadie. Tanto que habláis. Amparo no le hace falta. Pero me hace gracia porque a mí ya me han hecho... A mí al Enrique sí, pero Amparo no. Espérate, pero no, espérate, espérate. Me hace gracia porque a mí ya... Cálmala, Enrique, cálmala, ¿eh? Ya está calma, pero escúchame... Ha estado con Juan comiendo una pizza y ha venido a revolucionar, ¿eh? Escúchame, a mí ya me han hecho una lista impresionante. No, es que tienes que hablar de Diego. De Diego he hablado tres días y es verdad que cuando él llegó en YouTube sí hablaba más de él porque creía que soltaba noticias potentes y bueno, pues yo las comentaba. No, de Antonio David, vale. Hay días que ni siquiera hablo de él. No, pero es que también vive de Jorge Pérez. No, es que también vive de Chaquí de Piqué. Es que también ha vivido de Ortega Cano. Coño, por final, pues de los famosos, ¿no? Pues de todos, ¿no? Que es verdad que nos centramos en tres o cuatro tramas más importantes. Sí, pero que si mañana sale algo importante de otra cosa... Pero yo... Pero yo... Lo que pasa con Chuyín, casi ya nomás... Pero vamos... La Alarne ya hace años que la conozco. Muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que me rechaza. Pero... Chira, cabrón. Pero, ¿qué te voy a decir? Pero que yo la broma esta del baile marroquí, te lo digo en serio. Y ya puede ser Javier Ibeira o Alarne que hubiera hecho la broma igual. Sí, lo sé. A ver, yo sé que hubiese hecho la broma fuésemos quien fuésemos. Era en plan para decir... Tú me contestas marroquí que no me digo... Porque yo no sabía ni lo que ponía Enrique. Eras marroquí. Tú me contestas marroquí aquí con el baile. Pues ahora me voy a poner a bailar yo porque me sale a los cojones. Y fue así. A ver, no sabías cómo reaccionar. Reaccionar hasta así. Ya sabes que... Claro, puse música marroquina. Pongo música marroquina sin copyright. Y me puse a bailar. Igual que por lo menos... No dijiste, Caris. Pero, pero, pero... Tengo que decir que a mí en el lugar de Amparo a mí me hubiese sentado mal también. Claro. Yo entiendo Amparo. Entiendo Amparo. Entonces, pues te digo una cosa. Había mil personas que se lo ponían jajajaja. Claro, porque no eran los aludidos, Caris. No, pero... Ahí, ahí la has dado. No, no, no. No, porque estaban todas las aves nocturnas también ríndose. No te pasas ya. No, es broma. No, pero escúchame, Amparo. Porque yo no sabía. Yo no sabía. Escúchame, Amparo. A mí sabes cojito ni tocarlas, eh. Eh, pues habían un montón de aves. Caris, eres un genio, eres el mejor, bailas música marroquina. No, pero escúchame, Amparo, fuera de broma. Que yo te lo... Ahora fuera de broma, de corazón. Que yo no sabía, de verdad, que el cachondeo ese de Diego que te había molestado. De verdad, te lo digo. Si no, no lo hago. El cachondeo de Diego no me molestó. El cachondeo de Diego me molestó después de que yo estoy haciendo algo por lo que él ha provocado y luego no tener respuesta. Y lejos de eso el pitorreo. Eso es lo que me molestó, ¿no? Y aparte, 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 todos los que están ya aquí hablando de Amparo, que yo soy el único, el único de todos que ha hecho un directo y le ha dicho al otro, a la normal este, le he dicho, ya sabéis quién es, no voy a decir nombre. Le he dicho, digo, no te pases con Amparo que cojo y te piso la cabeza, desgraciado. Yo el único. Todos los demás tweets y mierda. Estamos contigo, Amparo. Yo lo he dicho a la cámara. Digo, como te pases con Amparo, te piso la cabeza y te arranco la gorra, cabrón. Es que yo no lo he dicho. Seguimos así. Venga, seguimos aquí. Seguimos aquí. Venga, ya está. Enrique, cambia el tema ya. ¿Qué tema? Pero si estamos subiendo ahora. Amparo sigue. No, hombre, broma. Dice, dice, Alande, Alande. Espérate un momento. Dice aquí el JJ este que no sé si es Jorge Javier Vázquez, camuflado. Dice, no creo que con Javi se atreviera. Pero a ver, a ver, muchachos. Yo creo que eres más corto que las mangas de un chaleco, muchachos. Si le he hecho 200.000 parodias al Javi y me he reído hasta de sus denuncias. ¿Qué estás hablando, muchachos? Doy fe. Si yo me río de todo el mundo. Primero me río de mi papada y después de todo el mundo, colega. La parodia de la denuncia, te juro, como no fue a matarte, de verdad. Escúchame, Amparo. Bueno, lo denunciaron un martes y el jueves le hice una parodia riéndome que lo habían denunciado. Que ya han pasado años y yo pienso, joder, le tuvo que sentar mal, ¿sabes? Yo haciendo una parodia. Ahora voté pronto y pienso, joder, a mí me denuncian un lunes y el Enrique el Marte hace una parodia. Digo, Enrique, que estoy cagado, que me han denunciado, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te digo? Es río. Javi cuando tiene piel de cocodrilo lo dice. La gente que viene, la gente que está en mi directo sabe que yo me río de todo el mundo, pero siempre sin hacer daño. Y yo no sabía que te lo digo. Ahora fuera de broma, vamos a dejar el cachondeo. Pero yo no sabía que a Amparo le podía haber sentado mal. O sea, que ella se abra en un audio y el otro conteste en marroquí. Pues yo no sabía que estaba dentro de la... Claro, no habría bailado. Pero entiendo, entiendo. Igualmente es de una cosa. Yo ayer lo dije en el directo. Igual que lo dije. Digo, Diego puede mencionar los moderadores. Pero yo lo dije en directo. No pueden mencionar a Amparo. Lo he dicho al principio del directo este y en el mío. Porque Amparo es una tía que yo sé que pone Diego Arrabal es un hijo de tal y Amparo lo bloquea. Amparo no deja esa... Porque Amparo es antipodémica. Pero es que... Pero no yo, ¿eh? Doy... Doy fe de que los moderadores que hay ahí, si ven esa palabra que os he dicho antes, hubieran bloqueado al instante. Eso os lo digo yo. Por supuesto. Sí, 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 yo te creo. No hay más. Sí, 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 sí. O sea que sí que es verdad, sí que es verdad que lo hemos dicho al principio del directo, que estamos en bucle, que al final lo que tenía que haber hecho Diego es haber señalado, pues, a fulanito 73, a fulanito 74, a haber dicho este, 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 sois unos hijos de tal, ¿no? Y lo curioso, Cari, es que después seguramente irán a su canal, algunos lo insultarán y otros le harán la pelota, como nos pasa a nosotros, que vemos suscriptores de toda la vida, que lo vemos en otro canal, cuando hay una polémica contra mí, digo, me está poniendo los cuernos, o sea, entre comillas, ¿no? Que es que está hablando mal de mí y hace un rato está hablando bien de mí en mi chat. Será broma, ¿no? No, y te digo una cosa, que también estamos ahí con, más decepcionante de David, y seguramente a lo mejor están hablando ahora por WhatsApp o están tomando café. O sea, lo que te digo, porque al final yo creo que hay buen rollo entre ellos dos, creo, o sea, creo que hay un trato cordial. Siempre había un trato cordial, yo creo, yo creo, y se comunican por Twitter, ¿no? Hostia, no lo sé. Hombre, a ver. Yo sí lo sé, lo vi en otro día. Sí, no, pero yo creo que... Para decirle eso, arroba a Antonio David por Twitter. Pero Antonio David no ha respondido, ¿no? Pero, no, pero... No va a responder a eso. No, pero escúchame, pero... Pero escúchame, pero a ver, Amparo, seamos sinceros, eso lo hace Diego Arrabal, no porque no tenga relación con Antonio David, lo hace para mover la avispero y que estemos todos hablando de él. O sea, a ver. Pues ya está, que a lo mejor luego que movió la avispero y al día siguiente le dijo tú, David, que no tengo nada contra ti, que es para mover esto un poquito, ¿sabes? Y se lo dijo por WhatsApp, ¿me entiendes? Pues fíjate, yo con la quinta parte, perdón, la cuarta parte de suscriptores no necesito mover ningún avispero. Porque tú eres... Porque tú tienes aves nocturnas, que esos son mejores que cuatro avispas. Claro que sí. ¿Dónde vas a comparar aves nocturnas con una tribu? No, donde se ponga a ver nocturnas... No, eso tampoco. Yo no tengo que decir nada a nadie. Solo... Los nenucos son mejores que todos vosotros. No, no intentes compensar que te echa la tribu encima. Vamos a dejarlo ahí. Oh, cuidado, la tribu es un peligrosillo, la tribu, ¿sabes? No, pero, pero, pero... Ese chaval que le lleva a las redes sociales, no sé quién es el pavo ese, el del Tribu News, ¿eh? Ese cuando yo me río del Diego que le doy así un poquillo fuerte y le hago humor negro que digo, uy, si Diego se va a enfadar. Siempre lo comparte y se ríe y le hace mucha gracia. Sí, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. No, no. Por eso la gente cuando dice, no, el Diego se va a enfadar, Caris. Aquí te has pasado en este chiste o tal. Y esa gente lo comparte ahí y se ríe. Mira, pero porque... Porque Diego, si has visto vídeos tuyos y sabes que no lo haces con Mardán ni con, ¿sabes? Pero porque yo me río de todo el mundo. Pero me río de buen rollo. Hombre, a mí me dicen para una hora antes, Caris. A mí lo del Diego, el mensaje este marroquí me ha dolido. Pues yo ya aflojo el directo, ya no tiro por ahí, tiro para otro lado, ¿sabes? Ya no juegues, tío. No, pero reconoce, reconoce que tenías pensado hacer la parodia. Sinceramente reconozco que llegué a sacar un clip y poner el enigmático mensaje de Diego Garrabal o algo así. Pero escucha, pero es que a mí, Carismán, que se sigue sin entender, que a mí eso no me molesta. Ya, te molesto ya, pero... Lo que me molesta es la respuesta de él. Y que tú no te dieras cuenta de que no estaba haciendo una respuesta acertada. Por lo menos en mi opinión, vamos. Si es que tampoco es lo que estaba poniendo, Amparo. Puedes hacer la parodia entonces, ¿no? ¿O no? Hombre, a ver, yo me encantaría una... Pues me encanta... A mí me encantaría quedar en Valencia con Amparo y Diego. A mí lo patrán Amparo y todo, ¿eh? No, a mí me encantaría... A mí me encantaría... Te digo una cosa, a mí me encantaría tú y yo y Diego comiendo en un restaurante marroquí. Ese será mi sueño, Amparo. Muchas especias. ¿No? ¿No te molaría? Cus-cus, los tres. ¿Pero habría baile o no? ¿Eh? Claro. Tendría que ver yo qué comida es esa. Bueno, pero ese es el chiste. Luego nos vamos a un italiano, pero la broma es... ¿Habría baile o no, Cari? Claro que habría un baile y le doy un morreo a Amparo que le quito de esa cara que llevaba hoy. Ya ves. Le doy un morreo que le saco hasta... Le saco hasta... No digas eso, porque ahora Enrique nos va a sacar un extracto. ¿En qué canal está? En el de Enrique. Oye, una cosa al chat. Escúchame, que se sacó en Enrique un vídeo de Amparo, digo, de Olga comiéndose unas langostinos, loco. Es el mejor del mundo, tío, es el mejor del mundo. Un mensaje a la gente del chat, es genérico, obviamente no es por aludidos, pero si estamos los cuatro hablando de las cosas como personas adultas, a cada uno lo que le ha molestado, lo que opina, hay buen rollo, porque nos llegamos bien entre los cuatro, los cuatro impresentables que están faltando el respeto, por favor, estáis un poco desubicados. Bueno, pero son gente... Bueno, moderadores, ya sabéis vuestro trabajo, si veis algo raro, fuera. ¿Vale? Si veis algo raro, fuera. Que es lo que estamos hablando, nosotros estamos hablando como personas civiles a los cuatro, entre... comentando cosas serias, intentamos ponerle un poquito de humor cuando ya estamos terminando la conversación, ¿no? Pero que... No, pero yo creo, yo creo... No intentéis meter mierda donde no las hay entre nosotros. Yo creo sinceramente, Amparo, y esto, y te lo juro por mi madre, y esto, yo no he hablado con él, te lo digo de verdad, yo creo que él cuando se explique, si tiene que explicar algo, yo creo que te va a pedir disculpas, te lo digo en serio, Amparo. No me tiene a mí que pedir nadie disculpas. Bueno, sí, sí, porque era muy moderador y así te ha sentado mal. Sí debería, sí debería. Yo creo que te va a pedir disculpas. Pero no solo por ti, sino por todos los moderadores, porque entiendo que él no ha empatizado con esas personas que no disfrutan del directo. No, es que lo que yo pienso es que no se ha puesto en la situación. Claro. Esa es tu historia. Vamos a ver, tú cuando eres a sede moderadora del canal Antonio Aviv, tú disfrutas el directo. Claro que no. No puedes disfrutarlo, o sea, encima de que estás por amor al arte, que insisto, que eso lo hacen todos los moderadores, ¿vale? Que no vaya ahora a cogerme a alguien y mide, mira, estaba criticando que no va por ahí el tema. No disfrutan, no disfrutas del directo, te intentas estar leyendo permanentemente un chat que incluso con el minuto no para y evidentemente si no estás disfrutándolo, por lo menos que no te atenten contra tu trabajo, ¿no? Que al final hay gente que se ha quedado con ese concepto y no es así. Claro, ya lo habéis visto. También es verdad que también me la trae un poco floja, ¿eh? Lo que pasa es que no me gusta que se me mencione para cosas que no comparto. Claro. También paro, bien paro, desde que estás haciendo los miércoles con el Juan te estás despistando mucho amparo, a mí esa frase me la trae al pairo ya no me gusta amparo, ese vocabulario no es tuyo, desde que te juntas con ese señor te lo digo, pero bueno, mira, te has quedado hasta bloqueada. Ah, no, ya no. No, 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 Pero bueno, escúchame amparo. Ay, la batería, si es que mi batería, espérate, si es que no sé dónde está. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados también a ver amparo tan correcta siempre que cuando algo le toca a los huevos y saca el carácter a pasear, pues nos extraña. Claro, amparo también, amparo es escuadro. Y lo saca cuando tiene que sacarlo y cuando algo le ha molestado de lo que pasa a cada uno. Es que yo creo que uno es cuando tiene que sacarlo y por la vida de cabreo no me parece tampoco oportuno. Ahora bien, si algo no me gusta o no me parece, como comprenderéis, no puedo estar tragando. Sí, hombre, yo lo único que te digo, ahora ya para trancar el tema, amparo, porque tú me conoces desde hace tiempo el Alarne y el Enrique que la gente que me sigue, aquí la gente, estos están flipados aquí, que yo pida perdón siempre. No le pido perdón ni a mi padre le voy a pedir yo aquí. No, ya, pero... A ver, yo... Si hay que pedir perdón se pide si yo lo he hecho con mala fe. Pero yo no lo he hecho con mala fe, yo éramos mil personas, pues tío, aquí en el marroquí pues hay que bailar un poco para entender... Ah, no, que no lo digo por ti, que no lo digo por ti, cojones. Pero que si es verdad que... Por respecto a lo de los modeladores y amparos, que una cosa es mover los tiempos a tu antojo para mover el avispero y otra cosa realmente... Cuando te llevas a alguien por delante. Claro, cuando afecta a terceras personas. Claro, si afecta a terceras personas hay que pararlo en el momento. ¿Vale? Y luego si quieres explícalo con detalle dentro de dos días, pero... Pero ya hablo por mí, yo digo que si amparo, si amparo le ha molestado, hombre, amparo la quiero yo más que me corto un... ¿Qué de uno me corto por amparo? Me cago en Dios. ¿Eh? No, no, ya escúchame, ya olvídate, sobreviviente lo vas a conmigo. Pero lo que yo estoy diciendo que yo cuando hago eso, o sea, no lo hago con rintintín de decir pues se joda la amparada, ¿me entiendes? Sí, que fue... Claro, eso me costa, si no, no estaría aquí. Hombre, pero eso ya te lo digo desde ya. Por eso, pero que yo lo hago de risa porque... Y si, escúchame, y si Diego escribe en francés me pongo una música francesa, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y era por hacer eso. Mira, yo lo que pasa es que no sé idiomas, he estado por entrar y hablaros en Valenciano un rato. Es que yo si fuera tú, haría un... Yo te digo, yo haría un vídeo esta noche hablando en marroquí y contestando a la Diego Garrabal. Rosa, ¿cuánto tiempo? Te lo digo en serio, amparo, hazme caso. Salam, Sucrem, Wallah, tal, además de marroquí. Y esto es para ti, Diego, y sales tú hablando en marroquí. Yo haría ese vídeo, te lo digo de verdad. Tú misma, hazme caso. Lo que pasa es que, bueno, ya lo ha dicho Amparo, dice, dice, no sé, yo no muevo la vispero, solo vosotros. Pues tú, Enrique, tú y yo solo. ¿Quieres que lo hago yo? ¿Lo hago yo o no? Si hay que moverlo, se mueve, ¿eh? Oye, que él ha hablado dos o tres días de mí también y no ha pasado nada, ¿eh? Ojo, que antes a mí me estaban diciendo que yo hablo de él, él hizo dos directos hablando de mí, con más gente. No pasa nada, que estamos aquí para esto, a ver si me entiendes. Sí, pero sí que yo entiendo, entiendo. Yo lo dije, yo lo he dicho. Amparo, tú no te rayas. ¿Tú quieres que lo llame? Lo llamo yo y le canto a las 40. Llámalo, llámalo. ¿Eh? ¿Qué te piensas? ¿A mí me da susto? ¿Eh? No, sí. ¿O no me va a dar susto? No lo llama, por un hartabón. Ojo lo llamo yo al malagueño y me lo como como un espeto. Llámalo, llámalo. A mí me amparo, a mí me amparo no la toca a nadie. ¿Qué va? Lo dice, pero no lo llama. No, no, no lo llamo porque está sin apoyo. Ya para que me cobran, hay 200 euros para llamarlo porque está en Marruecos. No, 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 Yo lo llamo si llaman paro a Antonio David. Hacemos video llamada, video llamada a Antonio David y Diego Garrabal. ¿Qué cojones pasa? A ver. Mándale el enlace a los dos. Vamos, vámonos. No, 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 ya Diego, ya se explicará el Diego. Bueno, escúchame, también os digo una cosa, os tengo apuntado a todos los que habéis dicho aquí que Diego me aburre, que Diego pone música, os tengo apuntada a la lista aquí que el miércoles o el jueves vais a estar todos allí. ¿Sabes lo que te digo? Pero totalmente. Ya me lo digo, suele pasar, suele pasar. No, pero ya está, ya Amparo, tú ya estás tranquila, ¿no? Es que yo no sé si, yo no sé si tienes mala cara, porque, porque, porque te has puesto hasta el culo en el bufet libre italiano o, o, no era bufet libre, yo no he dicho bufet libre, he dicho italiano. Has estado ultra en la tela. Ah, escucha a ver, si paga, si paga. Escucha a Amparo, Amparo, como no le paga trae la tela, no lo dice, eh, mírala. Escúchame, si paga otro es bufet libre. Está claro. Yo te digo que Juan ha pagado y si no paga. Mira ese río. Ha pagado. ha pagado, no ha pagado. Ha pagado, que Juan va con los café, a que sí, a Juan, Juan va de esto, que va vestido así, muy de esto, pero que lleva 10 euros la cartera. Yo digo, que se que me cae. Sí, pero hay que pagar con el móvil. no, que va, que va, no, 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 escúchame, en el vídeo ese que subió con la estrella, que fueron a la cafetería otaku esa, se cogieron un crepe para compartir, y ahí te das cuenta, porque yo me como tres crepes, qué cojones, vas a coger uno para compartir con dos, eso qué mierda es, que yo que me sé. ¿Tú cuando va a Armazona, tú cuando va a Armazona, cuántas te comen? No, yo soy de burger, tío. Bueno, que más da a burger, ya me comía, me comía cuatro. Ojalá, yo no, yo no, pero cuatro, no, me comía dos de patata, miel, pero desde que tuve eso en el estómago, ya me da el respetillo ya, ya me comió. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Primeramente porque ya... Es un estreno, estaban diciendo el directo, pero no se... A las nueve, a las nueve tenía vídeo, sí, tenía vídeo de los San Valentín. Oye, es que estoy un poco desconectada, la verdad. Oye, San Valentín Amparo, es un vídeo, es un mañana. No, pero, pero, Antonio David lo sube hoy para dar los consejos de qué hacer mañana con tu abio. Claro, claro, con tu abio, con tu pareja. Claro. Te da consejillos. Vale, vale. Ese yo creo que va a estar al nivel del Papá Noel y la casa del iglú ese. Por ahí, por ahí van a estar ahí. Y es que... Amparo, no te rías, Amparo. Tengo que decir desde aquí que San Valentín es el día del corte inglés, ¿vale? Que está muy bonito lo de San Valentín, pero hay que querer todos los días del año, ¿vale? Sí, pero el líder es más barato. Yo, así, por poner ejemplos, que a lo mejor Antonio David va por ahí y yo no he visto el vídeo todavía porque acaba de salir. Que el líder hay con corazoncitos y cosas de esas muy chulas y con tartas y de todo, de flores, más baratito y la baja que era igual. Lo importante es el detalle, es lo que dice Alarne. Yo a Alarne, a lo mejor el 12 de abril le mando un ramo de flores, pues yo la sorprendo, la sorprendo cuando quiero. Pero es que eso es lo más bonito, Caris. Claro. Sí, pero la Caris, eso está muy bien porque eso le pasa a mucha gente con la que he hablado que dice yo no necesito que sea 14 de febrero y digo ya, pero es que el 14 de febrero no le regalaste nada, eso tampoco vale. Eso también es verdad, sí, no, pero es verdad, pero es verdad, te digo una cosa, es verdad que yo soy también de los que prefiero regalar cuando apetece, no las fechas señalas. Yo el 14 de San Valentín jamás, nunca he regalado nada, ni quiero que me regalen nada, o sea, me hace más ilusión lo que dice Caris que se te presente el día 12 de abril con, me da igual, con una caja de bombones, con una flor, con lo que sea, porque mira, me he acordado de ti y me apetecía regalarte esto, fin, a mí me hace muchísima más ilusión que el que venga el día San Valentín. Como me da coraje, como me da coraje porque el día 14 factura mucho, yo lo compro el 15 y lo regalo el 15, claro. Claro, tú compras la flor el 15 que ya están para tirar, ¿no? Que valen dos euros ahí en el... ¿Eh? No, no es por eso, no, no es por eso. Están mustias ya. Sí, estoy todo, tú reventas allí que las van a tirar, ¿eh? Tú eres de los que vas al mercado a las ocho y media para llevarte el pescado así medio tirado. A ver, para los que están preguntando que estoy malita con fiebre, por eso no tengo la cámara puesta. Tal y como estoy, el mercado no precisamente me lo trae. ¿Has de? No, bueno, estoy sentada, pero... ¿Qué pides la comida online? Eh, me sale mejor. Te va bien el internet y esto de los videícos, ¿eh? Vamos a ver, son 7 euros el reparto, si eso con un vídeo ya está hecho. Ah, pues ya veis, y tú subes 7 repartos al día 8. No, hombre, me refiero... Es que la hora y pico que tarda en el Mercadona... Oye, cariño, cariño, que me he dejado los yogures, tranquilo, que hago otro vídeo y ya que venga otra vez, que no pasa nada, ¿eh? No, no, se le ha olvidado, se le ha olvidado algunas cosas. ¿Pero qué lo tiene? ¿Qué lo tiene? ¿Lejos del Mercadona? No, cerca, pero el tema es el tiempo, el bebé, que no podemos, que no podemos. Y llevamos dos o tres semanas que hemos probado y es que ganamos los dos y es que no, como tenemos hoy los dos, ganamos los dos una hora, una hora y pico. Cada uno, pues estaba hablando de dos horas y media, tres horas, entre los dos. Nos vamos abajo, guillón, nos lo traen en la puerta, son 7 pavos, tío, ¿por qué vamos a hacer? Es lo que hay. Lo que ha puesto en mi pueblo, ¿sabes lo que es? El Globo. Sí. No, no lo teníamos, nosotros el Globo aquí. Lo han puesto ahora. Está muy bien, o sea, todo lo que pasa es que... No está bien, no está bien eso, ruina, tío, esos son fritanga, Burger King a tu casa. Hombre, ya, claro, pero escúchame, escúchame. esposas del primer mundo, ya era hora de que os llegase, hijo. Pero que aquí hay bares, en mi pueblo, aquí hay bares que te pones cosas más sanas y tú puedes pedir un bar de cosas más sanas, o sea, pescado frito y te lo traen, ¿sabes lo que te digo? Lo que pasa es que si piden pizzería... A la plancha tiene que ser frío. O a la plancha, lo que tú quieras, a lo que voy, que puedes comer un poco más sano si quieres. No, eso sí. Pero bueno, escúchame, lo importante es que Amparo o Cuscus no quieren, ¿no? No, es que así muchas especias yo no, ¿eh? No, a mí tampoco soy de Cuscus. No me gusta. ¿No? ¿Eh, Amparo? Bueno, pues ya está, escúchame. Cierra esto ya, que ya me cago con Dios. Venga ya, vámonos, vámonos. Ya tienes que subir a la gasolinera, comprar agua, ya verás tú, por la mierda, que mancharan súper, tío. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana, entonces Amparo, dí lo del directo de mañana. Amparo, dí, tú a las dos y media y tú a la una y media, te cambio el turno. Perfecto, perfecto. Mira, mira como compañero de trabajo. ¿Con quién vas a comer mañana? ¿Te comías el turno, Enrique? ¿Con quién come mañana? Te cambio el turno. Con Juan. ¿También? ¿Se ha quedado en Valencia, Juan? Claro, está aquí varios días. ¿Ah, sí? Claro, pues me da miedo, voy a barrer un poco el piso, no voy a hacer que el nota me diga tú, que el sábado estoy por allí, ¿sabes? Y se me presenta aquí el tío para darme la sorpresa y esto aquí, tía. Ya está a tres horas de aquí, ya cada vez está más cerca, ¿sabes? Cuidado. Mejor de sorpresa, porque si te avisa antes, caqueas. Hombre, si me avisa me piro. Estírate un poco y llama a la fregona de Cris. ¿Quién es esa? Eso es de la Marta, ¿no? ¿Qué puesto estás diciendo? No me está diciendo que me estire yo. El otro día, mira, mira, mira que hacen promociones el Antonio Avito y la Marta, ¿la has visto? Pato. Pero el otro día la Marta en el Instagram, iba a hacer un vídeo, pero digo, no, porque esta se le gira y luego te deja de seguir, porque ya la conozco. Pero el otro día dice, no, voy a hacer sushi. Mira, hice un sushi Enrique, parecía mierda de mi perro. Madre de Dios, y lo sube al Instagram, pero digo, muchacha, no subas eso, hija mía. Llama a un chino y darte una promoción de esa y que te traigan el chino a tu casa, pero madre de Dios, Enrique. No es tan fácil, no te crees que es tan fácil de hacer. No, te digo una cosa, es más difícil hacer como la ha hecho ella que el normal. Te digo, porque es que mi hermano y mi cuñada son cocineros y una vez, en plan de coña, intentamos, o sea, nos enseñaron a hacer sushi, hostia, la plasta que quedó aquello, amigo. Pues esto, pues esto era peor. Y encima, ¿no? No quiere que te hable otra vez, que la última vez que dijiste lo de la paella te tuvo que hablar. Tú sigue así. Yo cojo, le mando un mensaje a la misma, le digo, Marta, ¿qué cómo va todo? Voy a ver, no queda guapísima, ¿eh? Reina, ¿qué tal todo? ¿Qué se puede hacer por ahí? Le tiro así rápido. Pero Juan está en la casa de muñeca, que no te enteras, Cari. Oye, pero Juan, pero Juan va a estar unos días por ahí, entonces. Sí. Bueno, ¿y cuándo vas a por Sevilla? Que a los amigos de Sevilla como que le da igual, ¿eh? No me ha dicho nada de eso al respecto. Vaya, vaya. Aquí ya tenía pensamiento de venir hace, hace algún mes, ¿eh? Sí, Sí. Porque de hecho, no sé si era el mes pasado, eso ya tenía él, pasa que hasta que lo ha cuadrado porque ahora viene a hacer más cositas, ¿no? Viene a varias cosas, de trabajo todo. No, pero no lo diga, no lo diga, pero no lo diga. De trabajo. No, digo, que no diga lo que va a hacer el trabajo, el otro sí. El otro sí. No, si no lo iba a decir, ha dicho de trabajo y ya está. Lo iba a decir. Lo iba a decir, porque entre otras cosas no me compete, ni más ni menos. Y que Amparo es como una tumba, todo lo que se le cuenta Amparo, no sale de Amparo, amigo. Eso ya lo sabes. Amparo es la mejor persona que te puede echar la cara. Es verdad. A lo mejor no. Sencillamente. De lo que hay en el internet. Ni haciéndole un tatuaje, te soplamos, te chivatea algo. Ni haciéndole un tatuaje, te chivatea algo. Risardo, un beso y muchísimas gracias. A Alarne también, pero hoy toca hacerle la rescámparo. No, no, digo, a Alarne también, pero yo... Está compensando, Alarne, está compensando. No, no, yo lo digo, claro, a Alarne también, pero yo la dejé... Mira, mira que bailada. Le estaba echando al piste, la dejo en un grupo así y se me va, ¿sabes? No, se te va, no, te adelantaron por la derecha. Todos los planes de ilusión para la mierda. Ahora podría estar yo con ella viviendo allí, el Axel Casas al lado mío a 40 minutos y toda mi vida a la mierda. Pero bueno, no pasa nada. Toma por si algo. Te pasa por lento. ¿Por qué no se ha dado el caso? ¿Por qué no? Porque yo le dije a Alarne, vigílame aquí porque te lo explico así. ¿Quieres saberlo o no? Sí, sí. Yo estaba empezando en el YouTube y tenía yo un grupillo allí que estaban muy revoltosillos, con las hermanas muy sexuales y estaba, a ver, el 90% eran retrasados todos los que estaban allí. Y yo le dije a Alarne, Alarne, vigílame esto. Y da la casualidad que se me enamora ahí dentro. Y claro, yo le dije, vigila esto. Tú eres mía, tú vigílalo. Vale, Caris. Y se me enamora de uno de esos. ¿Qué hago yo? O al final... Aguantate. Dije a la mierda, digo a la mierda el grupo, quité el grupo ese porque están todos colgados. Pero ya era tarde. Ya era tarde. No, ya estaba, ya estaba el germen hecho, la semillita, el amor. Carme. Ya había nacido. Tú sabes, hablando de esa plataforma, ¿cómo era el que hacía la película conmigo, este, que me llamó para hacer el cameo? Ese no estaba, ese no estaba. No, escúchame, ¿cómo se llamaba? El doc. Bueno, el doc, el momento que yo vi en un directo diciendo, aquí todos los que tenemos, todos los que estamos en esta plataforma, el 90%, tienen una tara, me salí y desbloqueé, desbloqueé la aplicación. ¿Y te lo dijo él? No, lo dijo en un directo. No, no, pero lo de la tara, lo de la tara lo dije yo también, ¿eh? Sí, pues, él dijo, el 90% de los que están aquí en esta plataforma tienen que tener alguna tara. Y dije, yo aquí entonces, yo no me siento identificado, me piro de aquí y la desbloqueé. Y es que tengo tara también entonces. Desde entonces me fui de allí y no quiero saber más nada. Porque yo amparo. Me ofrecieron el partner el año pasado, ¿eh? Tú no tenías el partner. Yo no, pero sí, si yo no llegué ni a, o sea, 500, 600 seguidores y yo estuve allí 7, 8 meses. Ah, yo pensaba que tenías el partner allí. Qué va, yo nada. Si yo estaba empezando en YouTube y tendría ahí 500 seguidores o 1.000. Ya empecé, es que prácticamente las dos cosas a la vez y allí no llegué a nada. Pero convencida, convencida que lo tenías. Qué va, qué va. Me lo ofrecieron el año pasado después de 3 años de desinstalar la aplicación. El partner, el partner lo tenía gente que traía la dame, por ahí gente muy rara. Qué va. Si yo estuve poquísimo tiempo y nada, directo en conjunto. Aquí he traído yo raro jugando al partner. Ya te diré por privada, ya te diré. Ah, vale. Escúchame. A mí si me dieron el partner. A la Andesí. Bueno, ¿y qué ha pasado con esa plataforma que de repente todos ganabais dinero ahí o 4 euros y medio por cada, ¿no? Por cada seguidor que ese, que bueno, ¿cómo se llama? Los miembros y se ha ido. Pues yo te voy a decir una cosa, pues te voy a decir una cosa y la Andes lo sabe. Porque la Andes en esa época estaba. Te digo yo, yo he ganado más dinero en YouKnow que en YouTube. Por eso te digo. ¿Qué ha pasado con esa plataforma para que todo el mundo se explota? Porque, porque, porque eso, al final, yo te digo en serio, ¿sabes por qué me fui? A mí me venía de puta madre porque yo, al final ya, no tiene copyright esa plataforma. Y hacía lo que me salía la polla. Ponía esta película del cine. Ah, eso es muy bueno, tío. Claro. ¿Y qué pasa? Que yo, pues ya al final me llevaba, pues yo qué sé, te llevaba 100 o 200 euros y yo, pues te venían bien, ¿sabes? Pero, pero te daba rabia porque venía, la gente no cuidaba a esa gente que estaba allí, la Ani, bueno, la Ani sabe quiénes son. Pues esta gente, o sea, el tío, pues yo te traigo aquí, o sea, yo he tenido meses aquí que ganaba mucho dinero. A mí no me cuidas. Pues nada, no, se iban a otros directos a regalar regalos de dinero a otros y a mí como si yo fuera una basura. Pues yo me fui quemando. A ver, yo tengo que decir, conmigo personalmente, Ani se portó muy bien. Pero ya no está Ani. No, o si está, creo que está en otro total. Conmigo personalmente se portó muy bien porque yo tenía, o sea, no tenía muchos seguidores, pero gustó, gustó, el formato que planteé de hacer debates y demás y me dieron el partner al poco de empezar a emitir. O sea, conmigo personalmente se portó muy bien y apostó por mí. Pero no te creas que se cobraba tanto porque la plataforma se quedaba con un 60%, eh, amigo. No, es que son brutales todas las plataformas. Alarne, yo tenía, sí, pero escúchame, Alarne, yo tenía la época esa que estábamos, joder, para el botón y tal, joder, eran directos de dos millones, tío. Sí, 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 pero porque ahí nos dejamos, o sea, cuando el botón tuyo nos dejamos los dos. Alarne me apoyaba mucho ahí, cuando me quería, cuando quería, rollo, luego ya se desinfeló. Qué jeta tiene. Sí, me mandaba a postales y yo digo, esta sí, esta la engancho yo, pero rápido. Digo, Alarne, contrólame aquí a la peña esta que está. ¿Qué pasó por confiarte, amigo? Y me escribió, me escribió una postal de amor, Amparo. Y la tengo guardada. ¿Cómo era amor de amor? Y me dice, y me dice, sí, era de amor. Estaba la, mira, ¿sabes por qué es de amor? Porque una persona cuando te dice, Caris, estoy triste, pero me saca sonrisa, ya la tienes enamorada. Eso sí es verdad. Ya la tienes enamorada. Eso te lo dice Totucha también, ¿eh? Porque todas quieren rollo. Una mujer se enamora riéndola y haciéndole comida. Comida de cocina. ¿Y tú cómo andas de cocinero, Carimán? ¿Cómo vas de cocina? Soy bueno, soy bueno. ¿Qué sabes hacer? De todo. Arroz, fideuá, lentejas, de todo. No, no, porque no lo estoy diciendo de broma, porque mi madre me enseñó que era cocinera. Y yo hago de todo. Yo a Jayce Puchero, ¿eh? Yo hago de todo. Lo único, lo único, lo único que no me gusta. La comida basura es súper fácil, ¿no? No hace falta decir que la comida basura. Lo único que tengo que, que barrer y fregar y esas cosas que no me gustan, pero bueno. A ver, no creo que nadie le guste. Siempre he dicho que nuestro amor siempre va a ser platónico porque le tengo que compartir con demasiada gente. A ver, a ver, yo también te digo una cosa, a ver, no está Libán por aquí, ¿no? No. Yo que sé si, oye, al final llevamos cinco años que nos conocemos, yo que sé, el día que tengas tú, yo que sé, yo 51, pues echame un polvo, yo que sé, ya por los viejos tiempos, yo que sé. Aunque yo tenga tres hijos, pero ya es como el rollo de decir, oye, ¿te acuerdas las parodias tal? No sé qué. Claro, claro, es en plan, no podemos morirnos sin, claro, claro. En un hotel en Vitoria allí que no nos pille nadie, yo que sé. ¿En Vitoria? Se está montando una película ya que la quiere... escúchame, no, a ver, escúchame, ¿cómo se dice la frase esa de, de, tú ves soltando ahí mentiras que algo queda, ¿no? si suena la plauta. Sí, dicho queda, dicho queda, ya, la suelta. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora, ahora ya tarde, Caris. Ya tarde. Porque al final, cuando, cuando eres amigo de una persona, meter ciertas cosas por medio, que se puedan cargar la amistad, ya, mala idea. Alarne, escúchame, escúchame. Merece la pena el riesgo, ¿no? Los he separado muy bien. Tranquila, Alarne. Tú, tranquila, mira, Alarne, yo te digo, estamos el sábado junticos, yo el domingo, es que ni te escribo, Alarne, tú no sufras por esa cola, ellos se separan muy rápido. Al revés, lo que me da miedo es que me escribas tú, ¿sabes? Me digas, voy para Cataluña, eso es lo que a mí me da miedo. Ay, yo soy muy despegada, por eso no sufres. Buah, cerramos ya el Ferdei, ¿eh? Cierra, 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 esto parece las noches estas del sábado. Básicamente, básicamente porque... A ver, Iván no va a ver este directo, pero el cabrón del Enrique va a sacar un extracto, va a decir, Karimán se declara Alarne, entonces si lo va a ver. No, 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 es que en la otra TV siempre va a haber alguna noticia de un meme, siempre, o sea, no voy a ser yo, no voy a ser yo. O sea, me estás diciendo que mi propio equipo me va a buscar la ruina. Te van a banear, Karimán. Tú no te sigas de tu propio equipo. Tú no te sigas. Disimula un poco, Enrique, en el título que el Iván este, cuidado, que yo estoy cachas, pero el otro mide 1,95, ¿sabes? Se dan cuenta de todo. Claro. Madre mía. Oye, pues nada. Bueno, gente, que sí, vamos a dejarlo por aquí ya, ya lleva mucho tiempo. Que nada, muchas gracias, nos vemos mañana por la mañana, amparo a las 12 y media y luego, si puedo, si puedo, a las 1 y media entro yo, ¿vale? Vale. Así que hasta luego, gente, buenas noches. Dale like, guapo. Besitos a todos.